Buenas noches, ¿nos escucha? Ingeniero Darwin, ¿nos escucha? Se está acoplando el sonido. Hola, buenas noches, Karim. ¿Nos escucha? Perfecto. Sí, sí, me escucho, ¿me puedes ver? Correcto, sí, fuerte y claro también se le escucha. Ingeniero, muchas gracias. Con su venia, ¿podemos dar inicio, por favor, al webinar? Sí, claro que sí, Karim. Disculpa la conexión, a veces es un poco difícil. Suele pasar a veces con el tema del internet y a veces los equipos, no se preocupe. Muy bien, con la venia de nuestro directivo vamos a dar inicio al webinar de tarde. Muy buenas tardes con todos. Siendo las 6.05 de la tarde de hoy, jueves 1 de octubre, daremos inicio al webinar Manejo Sostenible de los Suelos de la Amazonía Peruana para mitigar los efectos del cambio climático. Este webinar es organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI, Consejo Nacional. Previo al inicio del webinar, daremos la bienvenida a los directivos del SIP. Perdónenme, ok. Daremos la bienvenida a los directivos del SIP, así como a nuestros invitados de esta tarde. Saludamos la presencia del Ingeniero Darwin Cosio Mesa, Director, Prosecretario Nacional y Presidente del Consejo Nacional. Bienvenido, Ingeniero Darwin Cosio. Igualmente, saludamos la presencia del Ingeniero Max Pinchi Ramírez, Decano del Consejo Departamental de Ucayali, que el día de hoy estará a cargo de la moderación del webinar. Buenas tardes, Ingeniero Max Pinchi. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente encontrarnos con algunos amigos de la universidad, como también al Ingeniero Darwin Cosio, que en cuatro meses estoy viendo. Y qué gusto participar en esta actividad bastante importante del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias, Ingeniero. Igualmente, deseamos saludar la presencia del Ingeniero Wilfredo Panduro Cárdenas, Decano del Consejo Departamental de Loreto, quien nos acompañará con la lectura de las conclusiones al final del webinar. El Ingeniero Wilfredo todavía no se conecta, pero nos va a acompañar en el transcurso de nuestro webinar de hoy. Saludamos de manera especial a nuestro expositor de esta tarde, el Dr. Julio Alegre Orihuela. Muy buenas tardes, Dr. Julio Alegre. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Igualmente a nuestro panelista de esta tarde, al Dr. Edgar Díaz Zúñiga y al Ingeniero Braulio La Torre Martínez. Bienvenido, Dr. Edgar Zúñiga y Ingeniero La Torre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo, Dr. Alegre. Gusto de verlo. Hola, Edgar. ¿Cómo estás? Bien. Saludamos también a nuestros espectadores que nos siguen a través de nuestra plataforma Zoom. En esta oportunidad hemos tenido un problema técnico con la transmisión en vivo a través del Facebook, pero hemos colocado en nuestro Facebook el link para que puedan acceder a la plataforma. A todos ustedes que nos acompañan de las distintas regiones de nuestro Perú y también de nuestro hermano país de México, que también se han conectado, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Antes de dar inicio al foro, a este webinar, perdón, pido su atención para presentarles un video informativo. Adelante, por favor, con el video. Adelante, por favor, con el video. Adelante, por favor, con el video. Para hacer una lista larga de cuidados, no obstante, hoy más que nunca que se está retornando a la normalidad, es importante que sigamos con los cuidados y la protección, ya que al cuidarnos nosotros seguiremos cuidando y protegiendo a nuestras familias. Muchas gracias por la atención. A continuación, brindaré unas breves pautas sobre el proceso del evento de esta tarde. Este webinar tiene una duración de dos horas aproximadamente. Las preguntas a nuestro expositor y panelista serán respondidas al finalizar la presentación y la intervención del panel. Si desea participar con preguntas, éstas deberán ser realizadas a través de un formulario de Google, el cual compartiremos el enlace en el chat de la plataforma Zoom. En esta oportunidad, vamos a compartirlo una vez que iniciemos la conferencia, por favor. Si no llegaste a escribir tu participación, puedes hacerlo ingresando a la web y así continúas acompañándonos en el evento. Igualmente, se le recomienda no colocar sus nombres completos o documentos de identidad en los comentarios del chat del Zoom, ya que no son necesarios, no llevamos el control de asistencia a través de este chat. Y por un tema de seguridad, es importante no colocar o difundir esta información. Por otro lado, por favor, vamos a continuar con el programa. Y a continuación, dejaré la posta del presente webinar al ingeniero Max Pinchi Ramírez, decano del Consejo Departamental de Ucayali, quien estará a cargo de la moderación y presentación de nuestros invitados de hoy. Bienvenido, ingeniero Max Pinchi. Tiene usted la palabra. Ingeniero Max Pinchi, ¿no se escucha? Perfecto. Bien. Primero, quiero saludar al Colegio de Ingenieros de Perú, Consejo Nacional que está organizando esta conferencia, de mucha importancia en nuestro país. Saludar también al doctor Julio Alegre, que es el expositor principal de esta conferencia, como también a los panelistas, al doctor Edgar Díaz Zúñiga, como también al ingeniero Braulio. En realidad, este tema que vamos a tratar hoy día es de suma importancia, no solamente por lo que trata la selva, porque la selva es parte del Perú y es una de las regiones ahora muy frágiles con respecto a lo que viene sucediendo con respecto al medio ambiente. Y creo, dentro de ello, las universidades, las instituciones que están trabajando acá en la región de la selva, tanto San Martín, Amazonas, Mara de Dios, Toreto, Ucayali, están haciendo grandes esfuerzos para poder mitigar algunos problemas que ya se iniciaron desde muchos años y que se sigue agravando en la actualidad. Y en ese sentido, las universidades, así como los gobiernos regionales, están poniendo también su granito de arena para ver esta situación. Ahí, en realidad, la situación es bastante compleja. Yo creo que los panelistas que van a tener a su cargo van a tratar de hacer las preguntas respectivas y tratar de disipar muchas situaciones que los que viven en la costa, en la sierra, no es igual a los que vivimos en selva, que estamos palpando la situación en que se encuentra nuestra región. En ese sentido, voy a dar por iniciado, pues, esta actividad. Vamos a tener en primer lugar la participación del doctor Julio Alegre Orihuela, que va a ser el expositor. El ingeniero, el doctor Julio Alegre, es ingeniero agrónomo, magíster y Ph.D. en suelos, en ciencias del suelo en la Universidad Nacional de La Molina y North Carolina Station University, Estados Unidos. Actualmente es profesor, investigador principal del Departamento de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina, coordinador de la maestría de suelos y director de la Unidad de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Agronomía. Con 40 años de experiencia en el manejo y recuperación de suelos degradados de la Amazonía peruana y brasilera. Y también en México, Asia y África. Con proyectos internacionales de suelos tropicales, con la Universidad Carolina del Norte, Centro Internacional Agroforestería y Craft. Con la Universidad y otras universidades belgas, flamengas y el CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Así como también tiene muchas publicaciones nacionales e internacionales con la enseñanza y asesoramiento de tesis de pregrado, maestría y doctorado en las universidades agrarias, en la Universidad de la UNAP y otras universidades del país. Entonces, el doctor Julio Alegre va a tener 60 minutos para disertar su presentación y luego va a venir la intervención de los panelistas. Entonces, doctor, le dejamos los micrófonos y también el video para que usted haga su presentación. Muchas gracias, ingeniero Max Pinche. Me gustó verlo. Fue de tiempo. También a los panelistas, Edgar Braulio, conocido de hace mucho tiempo. Bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla. No sé si es este. ¿Están viendo, no? Por favor, ¿me avisan? ¿Me están escuchando bien? ¿Lo están viendo, no? Perfecto, perfecto. Ok, listo. Entonces, comienzo. Entonces, muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la iniciativa de organizar estos eventos, especialmente en esta época que estamos, digamos, en cuarentena y que hay que aprovechar el tiempo y yo creo que es una buena forma para comunicarse, ¿no? Con diferentes expertos, agricultores, etcétera, de toda la parte de Perú y también del extranjero, ¿no? Entonces, he visto que hay algunos participantes de Chiapas, de Yucatán. Bueno, se los conozco muy bien. Hemos trabajado en esa zona bastante tiempo. Entonces, me alegro que estén ustedes ahí también. Entonces, hoy día les voy a presentar en forma breve, digamos, lo que hemos hecho los últimos 40 años en temas de desarrollo de la Amazonía y qué opciones tenemos para mitigar los efectos de cambio climático, ¿no? Entonces, cómo podemos manejar en forma sostenible la Amazonía, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos voy a discutir algunos problemas de degradación de los suelos de la Amazonía, mostrar el potencial de recuperación de los suelos degradados con sistemas productivos, voy a describir una metodología para recuperar tierras degradadas para la seguridad alimentaria de pequeños agricultores en la Amazonía peruana con sistemas agroforestales y, finalmente, evaluar los servicios ambientales con el secuestramiento de carbono para mitigar los efectos de cambio climático. Bueno, esto es para los amigos extranjeros. Tenemos frontera de Perú con varios países, ¿no? Con Chile, con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, ¿no? Entonces, estamos vicados y gran parte del trabajo que voy a exponer es lo que está en verde, la Amazonía peruana y, como pueden ver, es gran parte del territorio peruano. Acá la costa es, tenemos la costa en ciertas partes bastante árida, ¿no? En algunos sitios llueve, en Lima, por ejemplo, no tenemos lluvia, en la sierra bastante empinada, ahí están los Andes, ¿no? Y la Amazonía peruana que todavía está, digamos, en proceso de desarrollo. Voy a enfocar mi tema en estos sitios que están acá, ¿no? Como Yurimaguas o Pucalpa, alguna información que voy a compartir con ustedes, ¿ok? Bueno, esta es la vasta Amazonía, bueno, esto es lo que podemos ver cuando vamos, cuando llegamos en avión, vemos una inmensa vegetación de biomasas y ríos inmensos, ¿no? Y cuando ya, digamos, la gente extranjera piensa que estos son los mejores suelos del mundo, ¿no? O sea, cuando ve tanta vegetación, dicen, pucha, están, ¿no? Tienen, digamos, bastante agua, bastante radiación, bastante... Entonces, cuando ya, digamos, pisamos tierra, nos damos cuenta que este es un resumen muy rápido de algunos de los suelos, no todos, voy a poner solo los principales, ¿no? Esto es el típico suelo donde crece esa inmensa vegetación, ¿no? Le llamamos ultisoles, la calificación taxonómica. Son suelos bastante ácidos, pobres, infértiles, ¿no? Si miren la característica, ¿no? Tienen pH muy ácido, materia orgánica baja, el fósforo disponible bajo, el potasio disponible bajo, ¿no? La psique es baja y lo único que tiene alto es el aluminio, ¿no? Y el aluminio es tóxico para gran parte de las plantas, de los cultivos, digamos, que nosotros usamos en nuestra dieta, ¿no? Y para contrastarlo, bueno, algunos de los suelos que también compartimos son los alfisoles o aluviales. Estos son, digamos, en la ribera de los ríos principalmente. No son ácidos, ¿no? Tienen un contenido adecuado de materia orgánica, tienen niveles adecuados de fósforo, potasio, ¿no? Y buena capacidad de cambio católico y baja saturación de aluminio, ¿ok? Y esos son los suelos, digamos, que más o menos es un 10% de los suelos que se tienen ahí en las riberas de gran parte de toda esa corriente hidrológica que tenemos en la cuenca amazónica, ¿no? Y el suelo que nosotros tenemos, solo en los primeros 10 centímetros se ve la fertilidad y después conforme vamos profundizando, los suelos son ácidos y más ácidos encima, ¿no? Y fértil, ¿ok? Entonces esa es la condición de los suelos donde se desarrolla, digamos, esta agricultura tradicional de nuestros agricultores, que la realizan no solo en Perú, ¿no? Esto se realiza en África, en Asia. Por eso que mucha de la información que nosotros hemos investigado la podemos compartir con Indonesia, Tailandia, otros países, ¿no? Porque ese mismo sistema de uso coincidimos en muchos suelos, ¿no? Y en algunos aspectos hasta solo cambia la persona nada más, ¿no? Sino otras culturas muy diferentes, ¿no? Este es el sistema tradicional. Y esta foto que pueden ver acá, están sacando, por supuesto, la caoba en forma ilegal. Está prohibida por la ley de sacar la caoba en esta forma, pero igual se la ingenian, lo hacen y sacan, ¿no? Entonces, y después de que, digamos, con esta selección, ¿no?, de árboles que extraen de la foresta, entonces generan, digamos, rutas, caminos, y de ahí viene el migrante, ¿no?, que viene usualmente de la Amazonía, perdón, de la sierra. Ese migrante encuentra una opción para hacer agricultura ahí, ¿no? Hay leyes también que dan, dicen, antes daban la ley de que si vas a la Amazonía y la trabajas y eres dueño de esa tierra, ¿no? Entonces, han habido bastantes fracasos, muy pocos han prosperado por las condiciones que son muy diferentes de la sierra o de la costa versus la selva, ¿no? Entonces, se sigue con esta tendencia de tumbar y quemar por las oportunidades que no tienen los agricultores, ¿no? ¿Ok? Y miren, una hectárea la han quemado 20 jornales, ¿no?, en un día y se han quemado 700 toneladas de biomasa, 700 toneladas de biomasa, ¿no?, para, digamos, producir una tonelada de arroz o dos toneladas de maíz, depende del cultivo que pongan, depende del bosque donde partan, ¿no? Y esta biomasa, digamos, que gran parte se ha ido como, digamos, como carbono, como CO2, o se ha lexiviado, se ha erosionado, se ha escurrido, etcétera, hay una gran pérdida de nutrientes, ¿no?, impresionante y contaminante, por supuesto, ¿no? Claro, estas son las únicas opciones que tiene el agricultor para aplicar este fertilizante, porque los fertilizantes están en la biomasa, no están en el suelo. Como han visto, esa biomasa enorme que crece en la Amazonía, digamos, los nutrientes no están en el suelo, los nutrientes están en la vegetación. Por todo ese proceso de reciclaje que lo hemos estudiado bastante, ¿no?, y que se acumula mucho. Indirectamente el agricultor, al hacer esta quema, está haciendo un encalado, ¿no? Hemos hecho estudios que más o menos la cantidad de ceniza que aporta esta quema son como 500 kilos de cal por hectárea, ¿no? O sea, indirectamente el agricultor sin saber si está encalando o no está encalando, indirectamente está, ¿no? Y por eso es que sus cultivos prosperan, ¿no? Si no lo quemara, ¿no?, no le saldría nada, si es que las variedades que usa no son tolerantes a la acidez, por supuesto, ¿ok? Entonces, además, una vez que saca esto, o sea, digamos, quemó y encima de eso saca y hace carbón, ¿no? O sea, saca para leña, para carbón, y ese poco material que quedó ahí, que podía ser reciclable, lo extrae, ¿no? Y este carbón que lo prepara acá, en Ucayali, por ejemplo, lo llevan a Lima, ¿no? Toneladas y toneladas para todas las pollerías que hay en Lima. Entonces, se extrae cualquier cantidad de material que sale de estos bosques quemados, ¿no? Y el agricultor tiene esta ceniza de este bosque y listo, siembra su arroz, le sale una tonelada por hectárea. Cuando quiere seguir haciendo cultivos, ya no puede hacer más, ¿no? Pone un maíz, por ejemplo, ya le sale muy poco, por supuesto, porque ya se lavaron todos los nutrientes. El arroz ya extrajo todos los nutrientes que quedaban de lo que ya el agricultor ha extraído de esa área y comenzamos con un suelo pobre, ¿no? Entonces, a ese suelo pobre le hemos extraído todo lo mejor y encima de eso sacan, ¿no? Entonces, son grandes pérdidas. Y así, en esta situación, cuando ya no tiene nada que poner, dice, bueno, el suelo se me agotó, voy y abro otra hectárea, ¿no? Y eso, más o menos, el Perú tiene un promedio de 120 mil haciendo 50 mil hectáreas de deforestación por año con este sistema, ¿no? Y cuando hace ya pastos, ¿no? Ya no quiere, bueno, por lo menos aquí él abandona y lo deja en bosque secundario, que rebrote para regresar en algún momento, ¿no? Pero ya cuando él quiere pastos y animales o ganadería, ya no deja que rebrote la foresta, ¿no? Y empieza a poner pastos nativos y, por supuesto, los sobrepastorea, ¿no? Y ahí el gran problema es que ya estos pastos ya no rebrotan la foresta, ¿no? Y tenemos más o menos en Perú como 10 millones de hectáreas ya deforestadas en diferentes estados, ¿no? Pastos degradados, bosques secundarios en diferentes periodos, edades, etc., ¿no? Entonces, tenemos 10 millones de hectáreas ya deforestadas y nos quedan todavía 60 millones de hectáreas de bosque todavía no tocados. Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta y gran parte de mi estudios han sido de que ya tenemos suficiente área para poder recuperarla y ya no abrir más forestas, ¿no? Y no extender la frontera agrícola, si tenemos extensas áreas. Entonces, de ahí que le hemos dado oportunidades al agricultor haciendo investigación en los últimos 30, 40 años, ¿no? Y digamos los suelos que, bueno, estos son los suelos típicos ultisoles que les he mostrado algunos ahí, ¿no? Y el clásico, ¿no? Son muy variables, por supuesto, pero todos son ácidos, ¿no? Baja materia orgánica, bajo en fósforo y así, ¿no? Estos agricultores, cuando los hemos mostrado, se los voy a mostrar más adelante cuando les muestre una... cómo hemos recuperado algunos pastos de estos agricultores degradados con algún sistema agroforestal. Eso más adelante lo voy a discutir, ¿ok? Entonces, claro, como nosotros somos investigadores, ¿no? Y tenemos que ver qué factores, qué propiedades, digamos, están afectando esta degradación, ¿no? Entonces hemos hecho una serie de evaluaciones en el tiempo, ¿no? Hemos medido compactación de los suelos con otros equipos, ¿no? Penetrómetros, con sofisticados o pequeñitos, densidad aparente, ¿no? Y hemos hecho medidas en el campo, ¿no? Antes o después de la deforestación y después hacer, digamos, la dinámica en el tiempo. Y la gran ventaja es que hemos hecho la dinámica en casi 30 años, ¿no? Es bien difícil que alguien haga trabajos en una misma área y estudie la dinámica en esa cantidad de años, ¿no? Y la suerte es que hemos tenido tres proyectos que han hecho que nuestras investigaciones lleguen al fin, ¿no? Con sistemas agroforestales, donde hay árboles, por supuesto, que son a largo plazo, ¿no? Bueno, ahí también hay una densidad aparente. Esto mide compactación del suelo, ¿no? Estudiantes que están tomando medidas para sus tesis. Tenemos muchos estudiantes. Infiltración, ¿no? También es otro indicador del movimiento del agua en el suelo. Si hay capas duras, no entra. O usamos cilindros más pequeños para medir infiltración inicial. Usamos algunos equipos, ¿no? De tensiolisímetros o para mí la humedad, etc. Importante la medición del clima, ¿no? Este es un pluviógrafo. Parece un pluviómetro, pero es un pluviógrafo. Este equipito mide, uno lo conecta a su laptop y le sale ya graficado toda la distribución de lluvia, etc. Entonces, es importante tener el clima para ver, ¿no? Cómo actúa eso. Otro aspecto importante es la macrofana del suelo, ¿no? La macrofana del suelo es uno de los mejores indicadores que hemos tenido, ¿no? Fuera de todas las propiedades físicas, químicas que hemos hecho. Y, por supuesto, ¿no? La macrofana del suelo nos indica salud del suelo, ¿no? Entonces, y este es uno de los mejores indicadores de la que hemos trabajado también muchos años, asesorado por grandes profesores, expertos de otros continentes, ¿no? Y esta frauna influye de todas maneras en la provisión de servicios para el suelo por sus efectos, digamos, en la propiedad física, ¿no? La infiltración, almacenamiento de agua, la emisión de gas de efecto invernadero, ¿no? El control de la erosión, mejoran la estructura del suelo, etc. Estabilizan el suelo, por supuesto, ¿no? Reciclan muchos nutrientes, ¿no? Estas lombrices, por ejemplo, ¿no? Pueden reciclar materiales que no se pueden descomponer rápido y tener ya nutrientes disponibles en forma muy rápida, ¿no? Y el aspecto biológico, la diversidad, control de plaga, producción de plantas, ¿no? Entonces, una serie de evaluaciones indicadas muy importantes. Este es el doctor Patrick Lavelle. Es un famoso ecólogo francés, ¿no? De la retirada de la Universidad de París, que hasta ahora seguimos trabajando. Estamos trabajando como 30 años con él. Y él viene continuamente a nuestra zona y conoce muy bien el Perú, ¿no? Y nos asesora en la parte de evaluación de la macrofauna, etc. Esta es una forma como se evalúa la macrofauna. Se toman con esta matriz de fierro, esta cuadrícula de fierro, se toma un volumen de suelo y de ahí se sienta uno cómodamente y empieza a separar cada especie para clasificarla, etc. Bueno, este es un resumen de, digamos, de lo que hemos hecho en los últimos años, en los últimos 30, 40 años, donde vemos, digamos, la parte baja de la Amazonía, donde tenemos los barriales, los ríos, las restingas. Y conforme vamos subiendo ya, digamos, tenemos ya los suelos ácidos, ¿no? Los suelos ultisoles que les he demostrado. Y en la parte alta ya los suelos jóvenes, ¿no? Que ya seje de selva. Entonces, en este trayecto, si ustedes ven todos los sistemas que hemos trabajado, ¿no? Hemos estudiado arroz bajo riego, ¿no? Nosotros en Yurimaguas desarrollamos la primera investigación para arroz en pozas, ¿no? Que no existía. Todo era de secano. Y fue la primera tecnología que se adoptó muy fácil, ¿no? Y ahora hay gran cantidad de tensiones de arroz, de producción de arroz en esa zona. Cultivos continuos, intensivos, ¿no? Esto es con fertilización, encalado, con toda la tecnología que se usa en Lima. Hemos hecho también investigación. O, si es que no podíamos poner un cultivo, ya le poníamos algún cultivo que se adapte a las situaciones, ¿no? Pasturas también hemos hecho. Mi extra de pasturas con leguminosas, experimentos a largo plazo. Y el tema que yo voy a tratar más es la agroforestería. Como pueden ver, la agroforestería tiene una franja más amplia y nos da un margen de amplitud, que podamos ir de las partes bajas hasta las partes altas, ¿no? Por ser amigable con el medio ambiente. Y así otras tecnologías que no va a ir al detalle por el tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué sistemas productivos hemos investigado, no? Dentro de... Estamos en el sistema agroforestal y multiestratos. Este es un trabajo que lo hemos hecho durante 32 años. ¿Ya? En este sistema hemos... El agricultor hizo la tumba y quema, sacó su arroz. Y en ese campo que sacó su arroz y que él lo iba a abandonar ya como agricultura migratoria, nos cedió el terreno y ahí hicimos este trabajo, ¿no? Donde implantamos especies maderables y frutales, ¿no? Y combinamos cinco especies, por decir, en esta, ¿no? Esta inga es lo que conocen ustedes como el pacaya, allá le llaman guava. Bueno, es otra especie, ¿no? El guava es inga feulí. Y el arasal, la eugenia estipitata, es la carambola brasileña, le llaman en algunos casos. Y la shaina, que es una especie de rápido crecimiento. O sea, tornillo, maderable, ¿no? Que crece, produce a los 30 años. Y el pijuayo, ¿no? El bactis gasipais, ¿no? Que se produce palmito y fruto. Y esos son potenciales productos que tienen mucha rentabilidad para los agricultores. Entonces, por ejemplo, ya cuando el agricultor dejó su campo, entonces nosotros pusimos ya variedades tolerantes a la acidez, como este arroz, arroz que crece bajo condiciones ácidas y puede producir dos a tres toneladas. El agricultor saca una tonelada. Y sembramos los arbolitos ahí, acá está el tornillo. Después rotamos, mientras se pueda poner, rotamos con frejol caupí, ¿no? Para que haya un cambio de cultivos y mejore el suelo también, una leguminosa, de rápido crecimiento. Y ahí está sembrado el pijuayo y acá, intercalado. Ya cuando no se puede poner cultivos, en este sacamos cuatro o cinco cultivos. Cuando ya no se puede poner cultivos, entonces ya acá los árboles han crecido, dan sombra, entonces ya se pone una cobertura. Y la cobertura que pusimos acá fue un centrosema macrocarbón, una cobertura que tolera sombra y recicla mucho nitrógeno. Y es muy eficiente en reciclar nutrientes, especialmente el nitrógeno y otros. Bueno, cuando ya, esta es la inga edulis, que ya da mucha sombra, se poda, se poda, y este es el árbol del tornillo. Entonces estas podas, digamos, que el agricultor lo usa para preparar, puede usarlo para carbón, para leña, etc. No tiene que ir a buscar de una foresta o del vecino. Entonces, todo esto ya están creciendo. Y esto ya cuando luce, ya digamos, después de 10, 15 años, ¿cómo crece? Acá está el tornillo, todo crece y acá está la centrosema, ¿no? Todas las especies creciendo a una densidad adecuada, que no haya competencia, ¿no? Y claro, evaluando lo que pasaba durante todo ese tiempo, ¿no? Hemos hecho estudios de qué pasa en el suelo con todas estas especies. Por ejemplo, este tornillo es leguminosa, ¿no? Es una leguminosa, se está reciclando nitrógeno a la atmósfera. Además, que te va a dar madera un tiempo, durante su crecimiento bota hojarasca y recicla muchos nutrientes. Y su raíz, ¿no? Miren su raíz, los nódulos que tiene. Hemos encontrado nódulos de rhizobium, esta bacteria fija nitrógeno, hasta medio metro, un metro de profundidad, en suelo recontra ácido, ¿no? Entonces, ahí las, inclusive las, este, la diversidad de microorganismos también se han adaptado a esas condiciones ácidas, ¿no? Que muchas veces, este, no prosperan si las traemos de otros sitios, ¿no? Y este es el sistema como luce actualmente, ¿no? Acá está el sistema, ¿no? De acá, y que todavía lo pueden ir a ver, porque todavía, ya terminamos este estudio, ya lo dejamos, ¿no? Y entonces, pero, y este es uno de los árboles que ha crecido durante ese periodo de 32 años, ¿ok? Y todavía sigue con una cobertura, esa cobertura tiene 30 años, y miren, todavía sigue ahí. Ya los otros árboles ya no están, ya son, se está avalando solamente el tornillo que es ya para cosechar y todo. El INEA ya lanzó esta tecnología hace varios años, ¿no? Como ya adoptada, etcétera, y que está ya en el formato de INEA como tecnología desarrollada, ¿no? Porque fue hecho con ellos en Yurimaguas, ¿no? Con el INEA que fue nuestro socio estratégico. Esta especie de guava, la INGA, es impresionante porque es una de las mejores plantas recicladoras, ¿no? Controla, puede recuperar suelos degradados, ¿no? Es muy rústica, ¿no? Y ahí están las vainas de este fruto, ¿no? Y este emigrante de la sierra le enseñó a los nativos de que por qué no comercializaban este fruto, porque el agricultor simplemente dejaba entrar a su chacra y coman, y mientras coman no hay problema, coman gratis, ¿no? Pero este nativo, en lugar de comer, se lo estaba llevando al mercado y lo estaba vendiendo, ¿no? Entonces, ahora ustedes van y encuentran uno de estos que les cuesta un sol, no sé cuánto, dos soles, ¿no? Depende del tamaño, ¿no? Entonces, hicimos investigación cómo mejorar los suelos con esta especie, ¿no? Como un barbecho mejorado, digamos, ¿no? O sea, en lugar de que el agricultor ponga su barbecho natural que demora en crecer y al final le sale pura madera que no sirve para, digamos, un fin maderable, solo para leña, entonces puede poner especies que crecen rápido y este, por ejemplo, este productor, por supuesto, migrante, él sembró la inga, ¿no? Él era productor de maíz y ya dejó de quemar y rota su producción de arroz con dos o tres años de crecimiento de esta especie de inga y así mejora el suelo y no está quemando, ¿no? Y se reduce la quema, ¿ok? Este es el pijuayo, no sé si la gente no lo conoce, este es el pijuayo que lo produce Costa Rica, lo produce Brasil, ¿no? Y otros países, ¿no? Costa Rica inclusive exporta el... Este árbol, digamos, es un fruto que produce... Este fruto produce a los cuatro o cinco años, ¿ya? Pero te produce de cuatro hasta diez toneladas, hasta veinte toneladas por hectárea, puede producir a cinco por cinco esta especie, ¿no? Y la gran ventaja es que tiene un periodo de como cuatro o cinco meses de maduración, o sea, no tiene que cosechar todo, es como que te da tiempo para que coseches. La otra gran ventaja es que de polinización cruzada, entonces es material que no le ataca la plaga, y si le ataca una plaga, agarrará unos cuantos, pero no agarra todo por esa diversidad genética que tiene esta especie, ¿no? Entonces, esta, a los dieciocho meses, es el palmito, ¿no? El palmito que se exporta, los costarricenses exportan mucho, también Perú está exportando a Francia, a otros países, ¿no? Con la industria a su lado, por supuesto. Miren, este es el mercado local, la gente lo come, ¿no? Lo hace hervir y lo come con cebolla, en desayuno, hacen algún jugo, refresco, etc. Y hay una inmensa gama de estas especies en la zona. Y esto lo hacen, por ejemplo, los costarricenses, producen harina de este pejibay, ellos llaman pejibay, ¿no? Entonces, esta harina es buenísima, tiene un buen colesterol, tiene fibras, etc. Y sirve para alimentación, y es muy bueno, y que también ofrece una oportunidad de producirla, ¿no? ¿Ok? Este árbol es una especie que crece en tres años. En tres años es rentable. Esa es la chaina, glubina glándulosa, glubina glándulosa, ¿no? Entonces, un bosque que uno tiene, puede sembrarlo ahí, que lo abandonó, y solito crece y listo. En tres años ya tienes 1.100 árboles, los siembras a tres por tres, y ya tienes, ¿no? Por lo menos en esa época, se vendía a tres soles cada arbolito que creció en tres años, pero ahora esto ya vale como 20 soles. Entonces, ya tienes 20 por 1.100, ya tienes en tres años, sin hacer mucho, ya tienes más de 20.000 soles, ¿no? ¿Ok? Bueno, ese sistema que lo hemos evaluado durante muchos años, el multiestratos, ¿no? Cuando había cultivos, ¿no? Este empezamos en el 86, y estos son los cultivos que hemos sacado, ¿no? No va a ir al detalle por el tiempo, ¿no? Hemos sacado arroz, arroz, frijol, caopí, ¿no? Están las producciones, seguíamos con arroz. Entonces, cuando ya hemos sacado estos cuatro cultivos, ya también hemos evaluado las vainas de inga, porque ya tenían un precio, ¿no? La leña de esta inga también tenía un precio, y así, ¿no? Ven, en este sistema todo el tiempo estamos produciendo. O sea, llamamos multiestratos porque el primer estrato es el cultivo, segundo estrato es el, es digamos, la especie de inga o que empieza a producir a los 18 meses los frutos o el palmito que empieza a producir también a los 18 meses, la leña, etcétera, ¿no? Entonces, y así seguimos produciendo, ¿no? Ya producen los frutos de arasá, ¿no? Dos toneladas y medio, y así, vainas de inga, frutos de arasá, y así en el tiempo, miren, todo el tiempo tiene algo que cosechar el agricultor, ¿no? Mientras su arbolito está creciendo, ¿no? Entonces, toda esa dinámica, mira, sigue, ¿no? Sigue, sigue produciendo hasta que al final ya tenemos el sistema que les he mostrado anteriormente donde ya tenemos el tornillo, ¿ya? Listo para que comercializar. Y ese tornillo puede tener un valor entre mil a dos mil dólares, depende de dónde lo comercializas, depende si lo exportas, ¿no? Esa madera es muy buena, ¿no? Y que puede darle, digamos, si tiene 100 árboles por hectárea, puedes tener, ¿no? Si tiene mil dólares, tiene 100 mil dólares en una hectárea, ¿no? ¿Ok? Otro sistema, este es el sistema también que hemos usado, pero el criterio siempre de usar los suelos, en la Amazonía llueve mucho, ¿no? En la Amazonía llueve en 2.200, 2.500 milímetros por año. Entonces, es importante que el suelo siempre esté cubierto. Cuando ponemos árboles, al inicio está descubierto, pero podemos poner cultivos al inicio, ¿no? Dejamos el residuo, ponemos, ¿no? Acá es maíz, rejol caupí, y hemos sembrado una plantación de pijuayo, ¿ya? A 5 por 5, para fruto, producción de fruto. Y acá ya tenemos ya produciendo fruto, esto produce más o menos durante 20 años, ¿ya? Entre 10 a 20 toneladas por hectárea, y ya cuando ya no ponemos fruto, le ponemos la cobertura, que es un pasto, ¿no? El centrocema, un buen pasto, ¿no? Como fuente de proteínas, y ahí le podemos poner más adelante animales para que bajen esta cobertura, y tenemos un sistema, ¿no? Completo. Acá tenemos cultivos, los árboles, y animal. Entonces tenemos un sistema agrosilvopastoril, ¿no? Toda la historia completa, y este sistema lo hemos evaluado bastante también en la zona de Yurimados, y lo estamos promocionando en otras partes, ¿no? ¿Ok? Es importante evaluar los suelos, ¿no? Hemos estudiado la dinámica de los suelos, qué pasa en estos periodos de evaluación. Por ejemplo, ¿no? Tenemos diferente uso de la tierra, ¿no? El bosque, siempre el bosque es nuestro control, por decir, el mejor control, por decir, el que no ha sido tocado, ¿ya? Y tenemos ya las diferentes actividades, Este barbecho que ya el alito lo ha dejado, después de hacer tú, mi quema, lo ha dejado. Este es el multistrato que nosotros ya hemos implementado después que el alito lo dejó. Estas son las plantaciones de pijuayo que les acabo de mostrar. Y estos son cultivos ya intensivos, ¿no? Aquí no entran los árboles, acá simplemente son cultivos que se adaptan a esas condiciones, ¿no? Como el arroz, el frejol, el caupí. Y acá le llamamos cultivos de bajos insumos. Bajos insumos, ¿por qué? Porque no usamos gran cantidad de fertilizantes ni químicos, no encalamos, ¿no? Y lo que hacemos es, si el suelo es ácido, adaptamos la planta a esas condiciones, ¿no? Entonces buscamos planta o germoplasma que toleren esa asamblea acidez y no necesitamos aplicarle muchos insumos, ¿no? Y el otro sí es ya tecnología, le llamamos en esa época altos insumos, que simplemente es la agricultura que se hace en la costa, ¿no? Donde aquí sí, encalamos el suelo, eliminamos las restricciones químicas del suelo, fertilizamos con intrógeno, fósforo, potasio, lo todo necesario, ¿no? Y entonces, hemos evaluado las propiedades físicas, ¿no? Acá diferentes propiedades físicas, bueno, no voy a ir a todo el detalle, pero como pueden ver, por ejemplo, de encía aparente, ¿no? Cuanto más bajo, es menos compactado, cuanto más alto, más compactado, y miren, ¿no? El bosque está a 1,25, de todas maneras, cuando uno abre ya, cambió totalmente, cambia, ¿no? El barbecho 1,42, el multistrato, ¿no? Lo mantenemos intermedio, y cuando ya usamos cultivos más intensos, de todas maneras sube, y cuando mecanizamos, por supuesto, ¿no? Hay un riesgo de producir compactación, si no lo hacemos bien, ¿no? Y así, ¿no? Hemos midido la resistencia mecánica, la porosidad, miren la porosidad, cómo baja en un bosque de 52 a 39, solamente si mecanizamos, ¿no? Mientras que mantenemos en 47, 46, cuando hacemos estos sistemas agroforestales, ¿ya? La infiltración también, ¿no? Miren cómo se reduce la infiltración cuando mecanizamos, ¿no? ¿Ok? Desde 45 se baja a 2, ¿no? Y así, ¿no? Entonces tenemos una serie de propiedades físicas que hemos hecho el diagnóstico en bastante tiempo, no lo hemos hecho de un año para otro, lo hemos hecho, estas son evaluaciones durante 20, 30 años hemos hecho evaluaciones, ¿no? Viendo cada año cómo funciona esta dinámica, ¿no? Y en términos de nutrientes, ¿no? En términos de nutrientes, también, ¿no? Este es el bosque, cómo partimos, cómo reserva de nutrientes, estos son kilos de cada nutriente por hectárea, ¿no? Y cómo queda, esto, digamos, dirán uno, ¿por qué aumenta el calcio acá? ¿Por qué aumenta el calcio? Aumentó porque el actor quemó, pues. Entonces al quemar ese bosque, digamos, hay cualquier cantidad de calcio, magnesio, ¿no? Y a veces estos elementos son más, poco móviles en el suelo y no se pierden mucho como el fofro o el potasio, ¿no? Entonces, y en el sistema multiestratos que usamos esta área, digamos, baja de todas maneras porque hay extracción, ¿no? Este multiestrato nunca lo hemos fertilizado, ¿no? Todo lo hemos hecho con reciclaje, conociendo las plantas, etc. ¿Ya? Esta plantación tampoco, ¿no? Entonces lo único que hemos fertilizado es esto, bajo insumo con un poquito de fósforo y esto con lo que requiere la planta, ¿no? Si el maíz requiere 120, 150, etc., le echamos todo lo necesario y encalamos, ¿ok? Y la dinámica es esta, por supuesto, el fertilizado tiene que mantener una reserva de nutrientes, ¿no? Pero de todas maneras, si uno hace una agricultura intensiva, ¿no? Continua, ¿no? En una sola área, dejas de deforestar, ¿no? O sea, si haces una agricultura intensiva, continua, en áreas controladas, evitando la erosión, ¿no? Dejas de deforestar 10 hectáreas, por lo menos, y este es muy rentable, ¿no? Y ahora que la carretera está mejor, ya hay mejores oportunidades, ¿ok? La macrofauna, la macrofauna, digamos, este es el bosque, ¿no? Esta es la cantidad de unidades taxonómicas que tiene, la densidad de macrofauna en individuos por metro cuadrado o la biomasa de macrofauna en gramos de peso fresco por 10 metros cuadrados, ¿no? De acuerdo a la metodología que se use, en bosque, digamos, tenemos la densidad y la biomasa, ¿no? En bosque tenemos 30 unidades taxonómicas y cuando hacemos la quema y el corte y hacemos cultivos, miren, estamos acá en los cultivos, ustedes van a la última columna, miren, cómo bajan las unidades taxonómicas y cómo se reduce la biomasa de macrofauna, ¿no? Mientras que cuando ya esta área o la área que la agricultura ha quemado, que sería este barbecho, nosotros empezamos a mejorarlo con algún sistema, por el multistrato, por ejemplo, miren, hasta ha aumentado una unidad taxonómica. ¿Y por qué aumenta una unidad taxonómica? Yo le preguntaba al experto, le dije, lo que pasa es que en bosque no hay la, por ejemplo, la lombriz Pontoscole corretrotur, es una lombriz que todo el mundo conoce, la que se usa para pescar. Esa no la encuentras en el bosque, solamente cuando tumbas aparece, ¿no? Entonces, y aparece cuando tumbas y quemas y aparece, digamos, como diciendo, bueno, yo les voy a salvar de la pura, yo les voy a recuperar sus suelos y aparece esa lombriz y la hemos investigado bastante a mostrar algunos datos más adelante, ¿ok? También hemos estudiado erosión, ¿no? Con las parcelas de correntía, ¿no? Esto, hemos comparado, por ejemplo, el arroz que la agricultura hace, una, comparado con un sistema, esto lo llamamos cultivo en callejones o en hileras, donde sembramos en cada cuatro, cada seis metros árboles y entre los árboles sembramos el cultivo. Entonces, hicimos un estudio de, con esta parcela de correntía que la diseñamos allá en Yurimaguas, ¿no? Hicimos un estudio de cinco años y que por el terrorismo no lo continuamos porque si no hubiera, hubiese habido terrorismo y tendríamos datos desde esa época del año, ¿no? Más de 30 años de datos y hubiésemos tenido cuentas parcelas, teníamos los fondos, teníamos todo, ¿no? Pero bueno, las circunstancias se dieron así, ¿ok? Entonces, estos son los, del año 89, evaluamos hasta el 93, ¿no? Ya no pudimos continuar, ¿no? Esta es la precipitación, como pueden ver, es muy variable en el tiempo y hemos hecho, en ese trabajo hemos hecho rotación de arroz, arroz, caupí, arroz, caupí, etcétera, ¿no? Entonces, hemos hecho cultivos y hemos comparado eso, ¿no? Y solamente voy a mostrar los datos de la erosión, ¿no? Este es el cultivo solo, este es el cultivo en caijones o hileras. Hemos evaluado la escorrentía, este es un promedio de cinco años, ¿ya? Miren, en cinco años, este, el promedio de escorrentía ha sido 414 milímetros, o sea, si llueve en el año 2200, por decir, 414 se va en escorrentía y si ponemos las hileras de árboles, lo reducimos a 60, ¿no? En promedio al año, ¿no? Entonces, miren la, la gran diferencia, este es el error estándar, y si lo ponemos en términos de suelo perdido en esta escorrentía, miren, ¿no? En cultivo solo se pierde 69 toneladas de suelo por hectárea y año, mientras que le ponemos en los árboles, en hileras, ¿no? En contorno que protege la erosión, solo tenemos 5 toneladas hectáreas. Este trabajo está publicado ya en el año 80 y 96 en una revista internacional, de Scopus, etcétera, Entonces está accesible para la comunidad mundial, está hecho en inglés y, ¿no? Así que todo el mundo lo puede compartir. El otro tema que hemos trabajado bastante en los últimos años ha sido, digamos, también el tema de carbono, ¿no? El tema de carbono, ¿cuánto secuestra carbono? Y ese es el tema, ¿no? Cuanto más carbono secuestra un sistema, estamos mitigando la reducción o reducimos los efectos de los gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, el carbono se queda en la biomasa o el carbono se queda en el suelo y no se va a la atmósfera, ¿no? Entonces una forma de aumentar ese carbono es produciendo, ¿no? Produciendo, ¿no? Entonces, en este gráfico muestro 28 sistemas de la tierra entre Yurimabas y Pucalpa, ¿no? Son sistemas que hemos tomado de tanto de Yurimabas como de Pucalpa y está dado en toneladas por hectárea. Por ejemplo, acá es el bosque, ¿no? Lo rojo es la cantidad que hay en el suelo y lo amarillo o marroncito como se vea en color es el carbón en la biomasa. Entonces, el bosque, ¿no? Tiene por lo menos 350 toneladas. ¿Se acuerdan ese slide que les mostré esa vista de la quema que le dije que se quemaban 700 toneladas de biomasa para sacar una tonelada de arroz? Esas 700 toneladas de biomasa secas son, si más o menos en carbono son 350 toneladas de carbono hectárea de año que está acá. Son 350 toneladas de carbono. Y uno hace la quema y todo y miren el carbono como baja totalmente, ¿no? Casi nada. Entonces, empezamos a hacer algunas intervenciones y empezamos el carbono a acumularse, ¿no? Depende de qué tiempo tenemos, ¿no? Diferentes sistemas que hemos puesto, que hemos estudiado bosque secundario de diferentes edades, plantaciones de maderables, plantaciones de tornillos, etcétera. Y cómo íbamos aumentando, aumentando el carbono. De lo que teníamos 5 toneladas ya estamos aumentando acá, ¿no? Ya, por decir, a 100 toneladas, ¿no? Pero es bien difícil llegar al estado original, pero por lo menos, llegamos a un 50%, ya hemos hecho, digamos, bastante mejora en el ambiente. Esto es la reserva, pero esa reserva la convertimos a flujo y este es el flujo. Y esto es lo que nos paga la comunidad internacional por el flujo de carbono que nosotros generamos en nuestro sistema, ¿ya? Que está dado en toneladas de carbono hectárea a año, ¿no? O sea, en lo anterior sabemos, digamos, la edad de cada sistema y más o menos podemos estimar, ¿no? El flujo que hay por año, ¿no? Y los flujos han ido desde 2 toneladas hasta 11 toneladas, ¿no? De acuerdo al sistema, al crecimiento, la rapidez con que crece, ¿no? Entonces, entre 10 a 8 toneladas hectárea a año es un excelente flujo y eso es lo que vende, ¿no? Si uno lo convierte a CO2, son 3.3 veces más eso, ¿no? Si tenemos 10 toneladas, son 33.3 toneladas de CO2 que estamos secuestrando, ¿no? Por cada tonelada que nosotros producimos en cualquiera de estos 28 sistemas que los hemos evaluado y algunos todavía los continuamos a evaluar, ¿ok? Entonces, nos ofrece una oportunidad de servicio ambiental, ¿no? De secuestro de carbono, ¿no? Por venta de bonos de carbono, etcétera. Y la gran ventaja es que nosotros hemos hecho el estudio de suelos. O sea, en todos esos sistemas de valor al carbono en los suelos, ¿ya? Y claro, también hemos hecho en la sierra, acá no lo estoy mostrando en la sierra, pero esa es la gran ventaja porque en algún momento este tercer mecanismo o cuarto mecanismo de, porque todavía no pagan por carbono en el suelo, ¿no? Entonces, en algún momento va a salir ese mecanismo y que la sierra, que hay más carbono en el suelo que en la vegetación, va a tener las oportunidades de, digamos, de tener bono de carbono porque captan en el suelo, ¿no? ¿Ok? Entonces, es una buena oportunidad y que ya se está trabajando bastante en esto, en la costa norte, ¿no? En plantaciones de prosopis, ¿no? Hay, digamos, experiencias donde ya están usando estos bonos de carbono para gestionar dinero que viene, digamos, por controlar y por secuestrar carbono, ¿no? Entonces, voy a mostrarles una metodología que este le ha hecho en los últimos siete años, después de toda la experiencia conocida en, ¿no? En manejo de los suelos, etcétera, empezamos una nueva, un nuevo sistema, digamos, de, con lo conocido, con agricultores que están en la carretera Tarapoto y Urimaguas, ¿no? Este, en suelos estos ultisoles y a esos agricultores nosotros les dimos la oportunidad de tener buenos pastos, ¿no? O sea, los pastos nativos, ya, este, que le llaman los torurcos, ¿no? Son cuatro o cinco especies nativas que no son muy productivas y no tienen una capacidad de carga animal buena, entonces, el agricultor lo sobrepastorea y listo, ¿no? Y lo abandona el área porque ya no puede ni rebrota siquiera la foresta. Entonces, le dimos oportunidades de que, bueno, no tiene pastos, le hemos hecho introducción de buenos pastos, de brisantas, centrosemas, una serie de especies que hemos trabajado con el CIA de Colombia, Centro de Intensión de Agricultura Tropical y se establecieron las brachiales, ¿no? Diferentes brachiales que las hemos evaluado durante muchos años. Pero este agricultor el único problema que tiene es de que sabe, ¿no? Que el pasto es mejorado pero le sigue manejando la carga animal. Entonces, nosotros hemos hecho estudios con un paquete y bueno, si tú haces pastos tienes que tener el pasto que sea rotativo, ¿no? Manejar cercos, que descanse el pasto, mantenimiento y así el pasto puede ser eterno. Pero no, el agricultor simplemente tiene 50 cabezas y las 50 cabezas la mete, siendo la capacidad de carga que le hemos dicho de 3 a 4 animales por hectárea. Y la capacidad de carga de un pasto nativo es un animal por hectárea, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que hasta ahora estamos, no podemos hacer de que el agricultor maneje esa carga, ¿no? Porque al final la degradación continúa, ¿no? Y ahora estamos experimentando con cercos eléctricos, pues un poco más complicados, más inversión, pero más fácil de manejarlo. Y veamos si tiene éxito, ¿no? Porque hasta ahora no podemos resolver ese problema del manejo animal, que es el que, el agricultor es el que depende. Y estos son los pastos degradados, ¿no? Que hay mucho allá en la zona, ¿no? Entonces, predominan laxonopus, andropogum, siperacias, etc., ¿no? Entonces, ese agricultor se le dio, ¿no? Este braquiaria y claro, por supuesto, lo manejó durante unos años y esta braquiaria la sobrepastoreó también. O sea, un buen pasto sobrepastoreado y abandonado porque no manejó carga animal adecuada, no hizo mantenimiento, ¿no? No lo mejoró, no le aplicó, digamos, una fertilización, digamos, cada año o cada dos años, etc., ¿no? Simplemente animales, cómanlo en pasto y lo comercialicen. Se me acabó el pasto, voy a traer, me la tumo, me la quemo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos tratado nosotros de evitar, ¿no? Pero por lo menos estamos capacitando, ya son bastantes años y algunos agricultores sí entienden y algunos agricultores en Grimá ya están manejando cercos eléctricos perfectamente, ¿no? con otro proyecto y ellos ya han aprendido esa tecnología y yo creo que eso va a dar mejor oportunidad de que puedan manejar estos pastos, ¿no? Y se evite la degradación, ¿ok? Bueno, pero ya el daño estaba hecho, entonces tres agricultores nos prestaron su terreno en Campo de Agricultores y dijimos, a ver, vamos a ver si recuperamos ese pasto que tienes, ¿no? ¿Ok? ¿Qué hicimos? Ese pasto es imposible sacarlo a mano, ¿no? O sea, a pesar de que está degradado, sacar a mano este baquear es bien difícil, el agricultor lo quema y rebrota y esa es la técnica que él hace, ¿no? Lo quema y rebrota, lo quema y rebrota, ¿no? Claro, no queríamos nosotros quemar y entonces le aplicamos un hierbicida de contacto, un paracuat, que quema, digamos, superficialmente, porque si lo dejas así, esto rebrota mejor todavía, ¿no? Entonces está seco momentáneamente, ¿no? Hicimos y mientras estaba seco momentáneamente, ya viendo la característica del suelo, ¿no? Ya hicimos una recomendación de una dosis adecuada de fósforo, potasio, calcio, ¿no? Y sembraron una leguminosa, ¿no? La centrosema. Entonces, y claro, teníamos que cercarlo, ¿no? Porque qué sirve si vamos a hacer un experimento, un trabajo con agricultores y van a meterse las vacas, doctor, y entonces tenía que haber un control, ¿no? Y le pusimos cercos, lo alineamos bien todo, ¿ya? Y fertilizamos el terreno, ¿no? En la zona había un fertilizante a base de roca fosfórica, Fertifo, tiene roca fosfórica, tiene un poco de calcio, magnesio, y tiene un poco de materia orgánica. Un excelente fertilizante para esas zonas de los suelos tan pobres, ¿no? Y que se puede conseguir. Antes no se conseguía esto, ¿no? Antes no conseguía aceto, tenía que hacer tú un biquema para dar, ¿no? Pero ya ahora se puede conseguir fertilizante en Tarapoto, lo más cerca posible, ¿no? Y la carretera llega muy fácil hasta esa zona, ¿no? Entonces, miren, una vez seca esto, le fertilizamos ahí, nomás, le echamos el fertilizante al boleo, ¿ya? Y de ahí, abrimos, ¿no? Abrimos, este, un hoyo, y con un palo, un tacarpo, como le llaman allá, se puso la semilla centrosema, y como estaba fertilizado, lo que esperábamos era que esta centrosema, nuestra hipótesis era que esta centrosema tiene que crecer rápido para tapar este pasto y no rebroto, ¿no? y en tres meses hicimos eso. En tres meses ya el centrosema ya había tapado, ahorita, más adelante lo voy a mostrar, y después de ya de haberlo tapado, entonces ya empezamos ya a poner los árboles. O sea, una vez que ya hemos tenido todo recuperado con cobertura, ya no tenemos ese gras, empezamos a hacer raleos y a poner las especies, le pongo esta foto porque es bien importante el manejo de las especies forestales que usted va a manejar. Tiene que ser un material homogéneo, conocido, etcétera, para que no haya esa diversidad grande, ¿no? Y el traslado, ¿no? El traslado tiene que ser, ¿no? Tratarlo con mucho cuidado. Acá los agricultores cuando hacen reforestación agarran el árbol de la planta, lo avientan de uno en uno, lo ponen en el camión como sea, ¿no? No usan cajas. Entonces, esa es una recomendación importante porque ese arbolito va a crecer 30 años, 20 años, ¿no? Y si ponen un arbolito de estos torcidos y esto, ya no sirve. Por eso yo le digo, un árbol torcido ya no se endereza, ¿no? Entonces hay que tratar de usar un material bastante homogéneo, buen sistema radicular y van a tener éxito. Esa es mi experiencia en los últimos 30 años, ¿no? ¿Ok? Y ahí, ven, ahí está la rueda. Y no se olviden de sacar la bolsa, si lo han hecho, ¿no? He visto bastante programas de reforestación que no han sacado la bolsa de, o sea, lo han sembrado con bolsa y todo y eso comprime las raíces, ¿no? Y fallas, ¿no? Hay que sacar la bolsa y además hacer una fertilización localizada, un buen hoyo, ¿no? Mezclar el fertilizante y esto lo hemos hecho con agricultores y estudiantes en la zona, ¿ya? Y pusimos, digamos, este, 40 kilos de fósforo por hectárea, que es la recomendación con investigación para mantenimiento de cobertura, de pastos, etcétera, porque los suelos de la Amazonía son muy pobres en fósforo, ¿ya? La centrosema va a reciclar el nitrógeno, va a reciclar este potasio porque tiene mucha biomasa, ¿no? El fósforo es el único que no se puede reciclar, ¿no? Y dentro de esto establecimos, digamos, sistemas de multistrato, así como el que estudiamos 30 años, con especies arbóreas, de manera de rápido, medio y lento crecimiento. Son especies maderales que el agricultor puede cosechar, digamos, en la huasuma clinita, muy conocida en Cucalpa, a partir del séptimo año ya es productiva, ¿no? Depende, ¿no? Después de la, esta es la, la esvetenia macrofila, ¿no? Esta es la capirona, que es la mejor madera que tienen los agricultores, y así otras especies, ¿no? La cimaruba, etcétera, ¿no? Inclusive, perdón, en algunos casos pusimos hasta caoba, ¿no? Acá no está. Y así, el otro sistema pusimos ya mezcla de árboles frutales de rápido y mediano crecimiento con árboles maderables, ¿ya? Aquí incluimos la inga edulis y la, y la, y el pijuayo o el bactica zipay, ¿no? Con especies, ¿no? De marupa, cedrelinga, huasuma, ¿no? Como le llaman. Y el tercer sistema agroforestal que pusimos fue un silvopastoril. O sea, aquí pusimos las tres especies de rápido crecimiento, cosa que el agricultor pueda poner a los animales a pastorear, ¿no? Más rápido, ¿no? Porque la idea era meter animales, ¿ok? Bueno, hemos hecho, con esto ya hemos publicado el primer trabajo, una tesis de maestría, está publicado, ¿no? En la revista de la Agraria, Agronomy Journal, está publicado, la Agraria publica un journal en inglés, ¿no? Se llama Agronomy Journal, es en inglés y el resumen es en español, ¿no? Todo lo contrario de, nos da más posibilidades de tener aportes de otros sitios también, ¿no? ¿Ok? Entonces, los arbolitos se sembraron, ya una vez puesta la cobertura, etcétera, ¿no? Ahí está la fertilización, ¿no? Y ese es como está ahora. Ese campo que era improductivo, abandonado por el agricultor, ¿no? Con pastos degradados, ahora miren cómo está, ¿no? Esto ya tiene siete años, ¿no? Entonces, miren los árboles ahí, este es un árbol de caoba, ¿ya? Este es marupa y así, Tiene bolaina, este es la iglesia. Entonces, miren la cantidad de biomasa que tiene, ¿no? Y esta biomasa le sirve también para alimentación, alimentar a animales menores, ¿no? Para pavos, cubies, conejos, etcétera, ¿no? Y se produce, ¿no? Bastante biomasa como lo vamos a tener algunos resultados, ¿ok? Entonces, miren, el sistema que era, que nadie le pagaba un sol a ese pasto degradado, ahora este agricultor tiene árboles, ¿ya? Y si quiere lo puede, bueno, digo, si quiere, si está en una angustia, puede venderlo este árbol y lo valoriza ya, no, pues, como pasto degradado. Olvídate, ya tiene árboles, ya tiene, ¿no? No está degradado, entonces puede dar el precio que él quiera y se lo van a comprar, por supuesto, y eso ya hay experiencia, ¿ok? Entonces, sembrar árboles, no solo ganas plata cuando vas a cosecharlo, tú ganas del momento que lo siembras, porque ese terreno se valoriza totalmente, ¿no? Entonces, si uno compra una extensión, ¿no? De 20 hectáreas con caobas, cedros, bolaina, capirna, olvídate, ¿no? Tienes que pagar el precio justo, ¿no? A comparación con un pasto degradado que está inservible y que tú tienes que invertirle mucho para recuperarlo, ¿no? ¿Ok? Bueno, esta es una última foto, miren, qué tamaño tienen las marupas, ¿no? Crecen muy rápido, son especies que crecen rápido, que sirven, digamos, para uso inmediato, ¿no? Y otras son la, el tornillo ya sería para uso intermedio, 20, 30 años, y la caoba ya para, para tus nietos, mis nietos, ¿no? Como una, como una caja chica ahí, ¿no? A largo plazo. ¿Ok? La cobertura, miren la cobertura, la evaluamos, por supuesto, en las tesis, biomasa, en una cuadrícula, etcétera, con toda una metodología, ¿no? Evaluamos con tesistas, hemos evaluado la macrofana, ¿no? Bien diseñado, cada tratamiento, ¿no? Usamos la metodología de TSBF, este es Tropical Soul Biology Fertility, ¿no? Es un instituto de fertilidad y biología que tiene manuales de medición, ¿no? Con el CIAT, están trabajando ahora, hemos evaluado la macrofana en diferentes sitios, ¿no? La copa, en la farasca, etcétera, ¿no? Y aquí, ¿no? Sacando algunas risósferas, esta estudiante, María Moya, hizo su tesis de ingeniera agrónoma, estudiando en estos sistemas cómo producen las micorrisas, ¿no? O la biota, ¿no? Biomasa microbiana, bacterias fijadoras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, miren esta, estos agregados generados por las raíces y por las lombrices, ¿no? Entonces, la macrofana genera una linda estabilidad de agregados, ¿no? Bien estructurados y el agua circula fácilmente en estos sistemas, ¿no? Y acá están tomando la medida los obreros, ¿no? Bueno, esto, he puesto muchas letras, pero solo para que vean el título que hemos usado, hemos evaluado la infección micorrísica usando la tinción y cuantificación de la cohesión de hongos micorrísicos, no va a ir al detalle, ahí están las referencias, se ha aislado y cuantificado las esporas de estas lombrices, ¿no? Para la tesista, ¿ya? Y tenemos un laboratorio de microbiología de suelos en la Universidad Agraria de la Molina, el ingeniero Brian Latore, que es uno de los panelistas, es el director del laboratorio, ¿no? Este laboratorio hace mediciones, todas estas mediciones, biomasa microbiana, etcétera, etcétera, ¿no? Yo solo he usado algunos datos de esta tesis que ya fue publicada, ¿no? Entonces, los suelos que hemos usado de esos tres agricultores, ¿no? Que nos cedieron su campo, ¿no? Que se lo mostré anteriormente, son suelos ácidos, infértiles, ¿no? Y ya se los mostré, el típico suelo, ¿no? Donde los cultivos se ven afectados, ¿no? Y claro, el abracchiario, entonces son tolerantes a esta acidez, No necesitan encalado, ¿no? O sea, mi filosofía es de usar, digamos, pastos que toleran acidez, no encalar para poner pastos, ¿no? O si vamos a encalar, que los cultivos, estos tengan cierta tolerancia, no que tengan, que sean totalmente susceptibles. Ahora los brasileños ya han sacado alguna soya tolerante de acidez, no tenemos arroces, ¿no? Ahí en, allá, últimamente en, en el INEA, allá en Pucalpa, ha sacado una variedad muy tolerante de arroz, le han puesto el nombre de capirona, ¿no? Y nosotros, eh, empezamos ese trabajo con algunas especies que trajimos del África, ¿no? Inclusive en una especie que le pusimos africano desconocido, que el agricultor en secano sacaba una tonelada y con esta variedad sacaba tres toneladas, ¿no? Y era simplemente muy tolerante a la acidez. Estos son los datos de precipitación durante ese estudio, digamos, el tiempo que tenemos y, bueno, pueden ver la distribución de las lluvias, ¿no? En junio, julio, agosto hay menos lluvias, en marzo hay mayor cantidad de lluvias, ¿no? Y la producción, digamos, de la biomasa de esta cobertura que en tres meses ya cubrió, ¿no? Fluctúa desde ocho hasta seis toneladas, ¿no? O siete toneladas por hectárea a año, ¿no? Y más o menos recicla entre 200 a 250 kilos de nitrógeno por hectárea a año, ¿no? Que eso, digamos, lo que tiene esa biomasa, ¿no? No todo, digamos, es disponible para la planta, pero, digamos, esa es la reserva que tiene y que se transforma en materia orgánica y tal vez la utilidad es más en darle buenas propiedades físicas para que otros nutrientes puedan estar mejor, con mayor disponibilidad, ¿no? ¿Ok? Hemos estudiado la macrofauna y esto, digamos, era el motivo porque esto nos dio mejores indicadores de cómo podemos recuperar. Hicimos dos muestreos en época seca en estos tres sistemas, ¿no? En los tres agricultores, perdón, en tres sistemas, acá está el resumen de los tres sistemas hecho en tres campos de agricultores, ¿ya? Y pueden ver que a pesar del pasto está degradado en época seca, mantiene buena cantidad de individuos. Eso es lo que quería resaltar, de que el pasto puede estar degradado, pero todavía mantiene una biomasa impresionante de raíces, por eso es que no se muere, ¿no? Entonces, esas raíces, ¿no? empiezan a proliferar, el suelo puede estar compactado, pero sigue proliferando y esas raíces son medio de vida para muchos microorganismos, ¿no? Entonces, esos pastos, si uno los pudiera mejorar un poco, ¿no? Es un gran potencial, ¿no? De una reserva impresionante. Claro, en esta época seca, digamos, hay menos cantidad, pero bueno, con los sistemas agroforestales, ¿no? El sistema agro maderables, solo, con frutales y maderables y silopastoriles, ¿no? Miren la cantidad, depende también del sitio donde lo hemos hecho, ¿no? Miren, han juntado, han habido 10 órdenes y 2.240, aquí están incluidos todos los órdenes, ¿no? Y de todos estos órdenes, lo que más ha predominado son las hormigas, ¿no? Las formicidades, ¿no? Entonces las hormigas son unos buenos indicadores de fertilidad del suelo, ¿no? Y también las lombrices, ¿no? Y acá están las lombrices. Claro, acá no se ve muy claro, pero acá, perdón, en lombrices, en hormigas no se ve muy claro, pero en lombrices sí miren la gran diferencia. Solamente 64 lombrices acá en pasto degradado, mientras que los otros sistemas ya aumentamos, ¿no? ¿Ok? Y eso, digamos, se tiene que hacer en dos épocas. Entonces, esta es la época que hay menos biomasa, entonces le hicimos otro muestreo en época húmeda, acá está, y miren la cantidad, cómo en época húmeda ya aumenta la cantidad de biomasa, ¿no? Y ahí sí hay una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia. Entonces, estas lombrices, ¿no? Las lombricidades son las que nos dan un indicador excelente para ver si tiene el suelo buena salud o no tiene buena salud, si está degradado o no está degradado, ¿no? Entonces sacamos un volumen de suelo y ese volumen de suelo estudiamos, ¿no? Los órdenes que existen y en muchos casos, miren, el 50 y... De esa, de todo evaluado en estos órdenes, el 98 es lombrices, o sea, lo que pasa es que algunas de estas lombrices son este, como se dice carnívoras, o sea, que eliminan todo el resto y quieren vivir solitas, pero solitas hacen su trabajo, o sea, hacen, mejoran el suelo y todo, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? La forma como podemos compensar esto, ¿no? No le gusta mucho esto a los ecólogos, dice, oh, esta se come todas las otras lombrices, pero a nosotros nos han mejorado los suelos y nos ha dado unos mejores indicadores, ¿no? Pero bueno, esa es la... solamente para como ejemplo, miren, este es un pasto natural sobre pastoreado, evaluado en un mismo volumen de suelo las lombrices, miren las lombrices, hay, ¿no? Algo de lombrices, ahí están, porque hay varios tipos de lombrices, ¿no? Hay lombrices que crecen bajo condiciones de materia orgánica buena, mala, otras se profundizan, etc., ¿no? Y este está pastoreado con 12 animales por hectárea, miren, este con 6 animales por hectárea, y este con 3 animales por hectárea, y miren, sin pastoreado, parecen espaguetis, ¿no? Entonces, esa es esta lombriz, la Pontoscole con Retroturus, ¿no? Que se ha estudiado bastante, esta es una lombriz exótica que la encuentran desde el nivel del mar hasta los 4.800 metros, la encuentran en África, Asia, Europa, en cualquier parte del mundo, ¿no? Es una variedad que coloniza muy rápido y esta la usan bastante para pescar también, ¿no? Entonces, y esta, digamos, potencialmente digiere la materia orgánica y compuesto que se descompone muy lento, lo hace disponible muy rápido y la gran ventaja es que lo incorpora al suelo, por eso le decimos a los ingenieros del ecosistema, ¿no? Hacen madrigueras y mejoran la estructura, ¿no? Y eso no lo podemos hacer ni con la mejor maquinaria que podamos diseñar, ¿no? Entonces, es un ingeniero ecosistema, ¿ok? Esto lo he puesto a pesar de que no hemos encontrado resultados, digamos, que se esperaba, decir, bueno, con mis sistemas agroforestales voy a tener mejor biomasa colonización de micorrisas que el pasto, ¿no? Como les decía, ese pasto todavía mantiene su sistema regular que es mucho mejor que los sistemas agroforestales porque acá está la leguminosa, ¿no? Inclusive, estos de acá tienen mayor cantidad de biomasa que un bosque y por eso que en las praderas hay mayor cantidad de materia orgánica que un bosque, ¿no? Es el sistema regular. Entonces, todavía están ahí, ¿no? Ese pasto degradado que tiene todavía y eso nos da esperanza de que esa biomasa está ahí y cuando le vayamos a poner a una intervención podamos mejorarlo, ¿no? ¿Ok? Pero no fueron resultados, digamos, impresionantes. Bueno, no he mostrado todo, ¿no? La estudiante estudió biomasa microbiana, bacterias fijadoras, no fijadoras, todo una, lo más sagrado. Y finalmente, me quedan tres minutos y yo estoy acá con mi reloj grande controlando muy bien el tiempo. Empecé a las 7 y 15 y 7 y 15 voy a terminar exactito a la hora. Esta es una experiencia en Ucayali, en la Selva Baja, ¿no? En Campo Verde, ¿no? Edgar debe conocer bastante o el profesor Pinchi debe conocer, ¿no? La experiencia de... Este ganó, este proyecto ganó, ¿no? La FAO, ¿no? Un premio por este... El mejor uso sostenible o las mejores prácticas para recuperar suelos degradados. Y como saben, esta zona de Campo Verde es una zona, ¿no? De la carretera Federico Basare bastante degradada, ¿no? Y hemos trabajado bastante en esta zona, ¿no? Antes que hicieran este proyecto, por supuesto. Y espero que hayan captado lo que nosotros investigamos. Lo muestro porque conozco a la gente que ha trabajado y asumo que lo que nosotros hemos enseñado cuando teníamos esta... Trabajamos en la estación de... De allá en Pucalpa, en Linía, ¿no? Hayan captado y verdad, es por eso que lo muestro y estos sembraron como 800 hectáreas, miren, esto era antes y esto es ahora, ¿no? Y esto, digamos, le da la capacidad para generar servicios ecosistémicos, ¿no? Crédito por carbón en la biomasa y eso creo que es lo que están gestionando, ¿ok? Entonces, finalmente, concluyo, ¿no? De que la productividad diversificada y continua del sistema forestal de multistratos, que es el que lo he estudiado de mucho tiempo y que también se ha validado en Iquito, se ha validado en Pucalpa, estos sistemas, ¿no? Recuperó un suelo con tumba y quema y fue muy productivo y garantizará la seguridad alimentaria para pequeños productores de la Amazonía, ¿no? O sea, tienen cultivos todo el tiempo y al final tienen una especie maderable con buenos canales de comercialización que pueden... El estrato alto del sistema de multistratos, el tornillo, por ejemplo, a los 27 años alcanzó una altura promedio de 21 metros con un diámetro de 70, ¿no? Que lo hacen muy rentable, ¿no? Y después de 10 años con un uso diversificado del suelo, eso lo estudio después de 10 años, los niveles nutrientes se mantuvieron por encima o similar a los niveles del bosque secundario que no fue tocado durante 10 años, ¿no? Entonces, el flujo de carbono secuestrado por los diferentes sistemas fluctuó de 2 a 11 toneladas que es el potencial para bono de carbono, la rehabilitación de áreas degradadas por sobrepastoreos, se manifestó el incremento en la macrofana en el suelo predominando las formicidades, o sea, las hormigas y las lombrices, ¿no? Y finalmente, en términos de producción, a largo plazo, los sistemas forestales deben incluir la adición de fósforo en cantidad adecuada y las coberturas con leguminosas a fin de evitar el agotamiento de los nutrientes y asegurar el uso eficaz de los recursos, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y estoy listo para escuchar a los panelistas y alguna pregunta que tenga. Gracias, doctor, alegre. Brillante su exposición, mucha, mucha experiencia en campo. Creo que el trabajo que hizo también la Universidad Carolina en Ieribó ha sido realmente bastante bien hecha, ha habido una inversión que realmente ha sido aprovechada por los investigadores y también parte llegó también a Ocayal y yo creo que en ese sentido le agradecemos por su exposición. Hay muchísimo trabajo que ha realizado usted especialmente en Selva Baja y también debo recordar que en la actualidad hay muchísimos problemas que se han incrementado con respeto no solamente al tema de deforestación sino al tema de degradación de suelos como pues lo que ha producido y está produciendo el narcotráfico ¿no? El narcotráfico la minería ilegal la agricultura migratoria que siempre existe y existirá y es el mayor este grupo que de deforestación que realiza en la selva también el tráfico ilegal de madera y creo que en ese sentido hay muchísimo trabajo para realizar aquí lo que falta es más que todo la concientización a los que estamos en campo ¿no? Hay muchísima experiencia como digo y hay muchos agricultores que la han tomado y hay muchos también que no la han tomado y otro sector también que ha conllevado a esta el tema de degradación ha sido la ganadería extensiva ¿no? Como usted bien claro le ha manifestado y bueno en caso de la región hay muchos agricultores perdón ganaderos que ya están haciendo agresivo pastoril y creo que en ese sentido es un buen aporte que han hecho ustedes y que ellos sí han adoptado hay grupos de ganaderos aquí en la región que están manejando de esa manera ¿no? semiextensiva incluso la ganadería y yo creo que en ese sentido acá los el ingeniero Edgar Díaz el doctor que también está haciendo reforestación aquí en la zona él trabaja en la facultad de forestales y como también el ingeniero Braulio que ha trabajado mucho también en sectores de costa y la sierra y es conocido mucho más en temas de la costa en ese sentido vamos a dejarle 15 minutos al al ingeniero Braulio Braulio Martínez es ingeniero agrónomo con especialidad en manejo de suelos profesor principal del departamento académico de suelos de la facultad de agronomía de la universidad nacional agraria La Molina investigador agrario en la estación de Huancayo en cultivos de montaña como papa maíz y cereales experiencia en petiria de suelos conservación de suelos y en manejo e instalación de laboratorio también en la universidad ha sido jefe de servicio nacional de laboratorios y coordinador técnico del proyecto sobre uso directo de la roca fosfórica en Bayoba desempeñó el cargo de jefe de laboratorio de análisis de suelos de aguas plantas y fertilizantes de la universidad nacional agraria de la bolina fue jefe de departamento académico de suelos aparte de la enseñanza realiza administración e investigación en temas de contaminación conservación de suelos absorción de nutrientes en diferentes cultivos y acciones de proyección social con productores de diferentes partes del Perú le dejo entonces al ingeniero Braulio para que haga las las preguntas y algunos criterios o que usted aporte que podría dar a esta brillante exposición buenas noches y muchas gracias por la invitación hablar sobre la exposición que ha desarrollado el doctor Julio Alegre amigo de muchos años un tema que él maneja muy como lo dice su su experiencia ¿no? con mucha soltura y con mucha facilidad el manejo sostenible de los suelos de la Amazonía peruana para mitigar los efectos del cambio climático un problema que lo venimos sufriendo hace bastante tiempo entonces esta este cambio climático que está generando tantas adversidades no solo a nivel de Perú sino a nivel mundial yo creo que con los aportes que ha presentado el doctor Alegre estaríamos en camino de recuperar esa situación anómala que en la cual estamos viviendo como lo ha mencionado el doctor Alegre los suelos de la Amazonía son sumamente pobres en todo ¿no? yo recuerdo mucho cuando el presidente de la UNDE se refería a la Amazonía y hablaba de la zona del oro verde ¿no? y hablaba de una llanura y todo era para él desde el aire se veía totalmente plano entonces le dijeron la llanura amazónica pero cuando nuestros colegas empezaron a ir al campo se dieron cuenta de que eso no era así pero quizás ahora después de 50 o 60 años podamos darle un tanto la razón al presidente de la UNDE en las últimas veces que he estado yendo a la zona de montaña a la zona de la cuenca amazónica he visto cambios marcados yo creo que ha habido un aprendizaje no solo de los científicos no solo de las experiencias académicas sino también de los agricultores si bien hay muchos agricultores todavía que todavía no manejan la tecnología para el buen manejo de los suelos de la zona amazónica hay también un buen grupo de agricultores que ya entraron a una dinámica y es muy probable que estén trabajando mucho esos suelos aluviales con muy buenos niveles de productividad con muy bajos insumos y una demostración de eso es que cuando uno va a los mercados en las zonas correspondientes encuentra una muy buena disponibilidad de productos lógicamente hay pobreza si la hay pero se nota un cambio en los mercados la la oferta de alimentos que se encuentra en estos momentos en los mercados de la Amazonía es más potente que hacen 10 o 15 años atrás y eso lo vemos en los campos los campos de yuca los campos de 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 los campos de de cacao el cacao se está convirtiendo en una nueva perspectiva de este desarrollo de la cuenca amazónica el crecimiento de este producto está muy demandado a nivel mundial entonces hay toda una tendencia al mejoramiento de esa mala fertilidad en los suelos la fertilidad como bien lo ha mencionado Julio se da solamente en los 10 primeros centímetros de en el sistema de agricultura migratoria lo cual permite solamente muy poca productividad y con muy poco tiempo de permanencia de los cultivos el hecho de que tengamos entre 120 a 150 hectáreas de deforestación por año y luego abandonadas y que han degradado suelos en toda la Amazonía entre 10 a 12 millones de hectáreas que se pueden recuperar con 10 a 12 millones de hectáreas abandonadas podemos estar como lo ha dicho muy bien Julio generando trabajo para una población económica activa importante en la región de la selva y la tecnología ya la ha demostrado hay tecnología y solamente tendríamos que difundirla y empezar a aplicarla y hay inversión que se está haciendo en la cuenca amazónica hay inversión en cacao hay inversión en pijuayo y también hay inversión en palmera aceitera ¿no? y todo eso incrementa las posibilidades de mejoras en las condiciones de los suelos los suelos en forma natural son en términos generales de muy baja calidad agronómica con un predominio de bultisoles con pH entre 3, 3,5 3,8 materia orgánica menor de 1 fósforo alrededor de 1 o 2 fósforo disponible potasio 50 50 ppm capacidad de intercambio cationico menor a 8 o 10 y un porcentaje de saturación de aluminio del 70 80 90% implica una consideración muy mala de calidad nosotros en el laboratorio desarrollamos una serie de tecnologías para dar servicio a los agricultores y lamentablemente todos los suelos de la de las muestras que nos traen de suelos de la región amazónica tienen estas características y muchas veces les digo mejor no hagan el análisis ya sabemos que tienen hagan una un mejor manejo del suelo haciendo aplicaciones de enmiendas en tanto enmiendas cálcicas como enmiendas orgánicas hay material disponible en todas las bajadas de la montaña hacia la amazonía hay fuentes de calce solamente hay que llevarlas y con eso y con los sistemas agroforestales tal como lo ha planteado el doctor Alegris podríamos tener una mejor rentabilidad de las zonas agrícolas de la amazonía con un sistema de producción que si le haría competencia muy fuerte no solo muy fuerte yo creo que si le ganaría en términos económicos a cualquier producto mal producido o sea no estoy recibiendo a los productores del narcotráfico entonces con el sistema agroforestal con productividades que podrían llegar a los 100.000 dólares en 30 años con la producción de tornillos o producción a los tres años de chahína podríamos tener un buen nivel de competitividad para luchar contra la contra la producción ilegal de sustancias tóxicas e inclusive para luchar contra la minería otra consideración importante que tenemos que destacar ya fuera de la de la exposición del manejo sostenible de suelos es que en la Amazonía tenemos una riqueza ideológica muy grande lo cual permite la mejora en la nutrición de la población y la mejora de la nutrición de la población yo la veo en el crecimiento de esa población no en número sino en talla en las últimas oportunidades que he podido estar en la cuenta amazónica he visto un buen desarrollo corporal de la población lo cual significa que están comiendo más proteína y esa es una proteína que deriva de la riqueza ideológica o sea los ríos producen bastante recursos hidrobiológicos bastantes pescados que son fuente nutricional importante para esa población aunada a la agrofestería permitirán que la cuenca amazónica mejore enormemente más de lo que ya ha logrado por el momento eso es lo que quería expresarles muchas gracias ingeniero bravo por su presentación por su participación y seguidamente vamos a tener el placer de presentar al doctor Edgar Juan Díaz Úñiga es ingeniero sostenista de la universidad nacional agraria de la selva bingo maría magistra en ciencias convención en suelos por la universidad nacional agraria la molina doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible por la universidad emilio valdizán de huánico dedicado más de 30 años de investigación científica y también a la docencia universitaria y también en diferentes instituciones públicas como el instituto nacional de investigación e innovación agraria el instituto de investigación de la mazoni peruana donde es gerente y miembro del directorio actualmente es profesor principal de educación exclusiva en la universidad nacional de ucayali en las áreas de geología suelos forestales fertilidad de suelo contaminación y remediación de suelos sistemas agroforestales recuperación de suelos degradados entre otros cuenta con publicaciones de artículos científicos y textos en su especialidad además de haberse desempeñado en esta casa de estudios como director general de investigaciones decano de la facultad de ciencias forestales y ambientales director director de la oficina de cooperación internacional director de la escuela posgrado y también rector y también fue condecorado con la medalla de oro y por el colegio de ingenieros del Perú en sus bodas de oro además fue reconocido como el mejor rector del oriente del Perú en el periodo 2010 doctor Edgar Díaz le dejamos su participación tiene 15 minutos ya muchas gracias primero yo quiero agradecer la gentileza del colegio de ingenieros del Perú en la persona del ingeniero Darwin Cosío de habernos invitado a participar como panelistas en este importante en esta importante conferencia al ingeniero Mac Pinchi también por facilitarnos esta participación y saludar de manera muy especial a nuestro maestro podríamos decir toda una autoridad en lo que es la ciencia del suelo en Amazonía el doctor Julio Alegre con quien he tenido la enorme dicha de compartir algunos encuentros académicos de investigación en varias ocasiones también saludar a mi colega el doctor Braulio la torre y a la señorita Karin también que nos ha facilitado todo este encuentro bien manejo sostenible de suelos de la Amazonía peruana para mitigar los efectos del caño climático interesante el tema e interesante todo lo que nos ha nos ha explicado y no porque nos está explicando revisando algunos textos o algunas publicaciones sino nos está hablando de la propia experiencia del propio trabajo que ha realizado durante muchos años en el lugar de los hechos información confiable información importante y creo que la información y los resultados que han obtenido es la que está contribuyendo de una manera bastante importante para el manejo sostenible en muchos puntos y en muchas zonas de la Amazonía peruana efectivamente el gran tema de la Amazonía peruana el gran problema de la Amazonía peruana sigue siendo el tema de la deforestación es el tema de la deforestación el tema de la deforestación debido a la búsqueda de opciones sobre todo económicas ya sea por parte de las empresas por parte del estado mismo por parte de los agricultores llegan a llegan a aterrizar al tema de la deforestación no nos olvidemos por ejemplo que cuando yo era estudiante y seguro cuando era estudiante también el doctor Julio Alegre mi colega el magíster en ciencias ingeniero Braulio nos enseñaban por ejemplo cómo se debería rozar cómo se debería tumbar y cómo se debía quemar para hacer una pastura y el estado daba préstamos el banco agrario daba préstamos para hacer pasturas para hacer ganadería o sea para rozar para tumbar y para quemar y de esa manera se han deforestado miles y miles de hectáreas en la Amazonía de Uruguay no nos olvidemos que había una gran ganadería por ejemplo en Yurimaguas había una gran ganadería en Veavista por Tarapoto había grandes ganaderías en Genaro Herrera en Madre de Dios del Estado y había grandes ganaderías acá en la zona de Pucalpa en las zonas de San Jorge y en la zona de Tornavista y mediante qué método se hicieron se instalaron esas ganaderías rozo tumba y quema y no dejaban nada ni siquiera un arbolito para que puedan huarecerse los animales entonces el mismo Estado ha inducido como ha ocurrido también en Brasil y en otros países que tienen Amazonía el mismo Estado ha inducido a cometer colosales errores en lo que respecta a la Amazonía bueno pues el entendimiento de esa época era pues de que si esta si este territorio podía soportar y podía sostener una exuberante vegetación frondosa vegetación con árboles que no mostraban sintomatología de ninguna deficiencia entonces el común pensar llevaba a que estos suelos deben ser pues realmente fértiles y si producen árboles tan gigantes tan grandes tan hermosos como no va a producir pues pasto como no va a producir arroz como no va a producir maíz y no como no va a producir plátano y cosa para decir lo cierto es eso entonces cuando nosotros desde desde el espacio académico como profesores explicamos lo que se dice y lo que se conoce y les decimos ¿sabe qué? los suelos de la Amazonía los suelos que llamamos de altura que generalmente son los insectisols y los ultisols se caracterizan por ser suelos extremadamente ácidos por suelos con alta saturación de aluminio arriba del 65% suelos con una bajísima fertilidad sobre todo en el tema del fósforo con una baja capacidad de intercambio cationico esa es la característica del suelo y ahí viene la pregunta de nuestros estudiantes de ciencias forestales de agronomía y de cualquier otra persona que le dices eso y le dice oiga usted si usted me está diciendo que estos suelos suelos son tan pobres son tan ácidos son tan con tan elevados contenidos de aluminio como así soporta esta o como sostiene esta frondosa vegetación estos bosques inmensos como los que hay en Macuya y cosas por el estilo es ahí donde viene la explicación lo que nos ha dicho el doctor alegre es que la fertilidad no está en los suelos la fertilidad está en la biomasa y mediante unos procesos tan maravillosos como es la fotosíntesis como es la recirculación de nutrientes y como es el tema de asociación simbiótica vía bacterias para fijar nitrógeno o vía micorrisas para un mejor aprovechamiento de ese fósforo no precipitado o atrapado que se encuentra en el suelo no es que en el suelo no haya fósforo sino que ese fósforo disponible no está y no sale en los análisis pero esta hermosa asociación micorrísica hace posible y eso lo dice la teoría y eso lo dice los resultados de muchas investigaciones hace posible la separación del aluminio por ejemplo de fósforo y el fósforo se hace disponible aunque tenemos última información de que el fósforo que se necesita para la producción biológica producción de biomasa en la Amazonía continental proviene desde el Medio Oriente ese fósforo viene de los desiertos del Sahara y de alguna manera es capturada en el follaje de nuestra vegetación entonces ese es el tema entonces acá hablando de Ucayali yo podría decir por ejemplo que más o menos se ha deforestado tenemos 10 millones de hectáreas 10 millones y un poquito más de hectáreas en territorio de Ucayali y más o menos se ha deforestar el 9% o sea estamos hablando de 900 mil hectáreas deforestadas deforestadas y gran parte de eso casi la totalidad de eso están en un estado de degradación acá en la parte de degradación también hay una utilización un poco muy ligera a qué llamamos degradado a qué a qué le denominamos no degradado entonces recién gracias a los trabajos del doctor Alegre y gracias a otros trabajos que se están haciendo estamos hablando ya de indicadores indicadores para calificar la degradación o la no degradación y uno de esos de los indicadores por ejemplo son estos estas características físicas del suelo como es la densidad aparente que es la que nos va a indicar qué grado de compactación o no tiene este suelo si este suelo es de textura franca y normalmente su densidad aparente en condiciones normales debe ser 1.35 gramos por centímetro cúbico pero si este mismo suelo con esta textura hacemos un estudio de compactación con penetrómetro o con cualquier otro sistema de cilindro o cosas por el estilo y encontramos que este suelo que debería tener 1.35 gramos de centímetro cúbico de densidad aparente debería tener y vemos que está con 1.6 1.7 entonces ese suelo está totalmente degradado porque así lo está indicando la densidad aparente y ligado a la densidad aparente está ya la porosidad la infiltración y cosas cosas por el estilo lo que está sucediendo en estas llamadas áreas degradadas es estas áreas degradadas por ejemplo de Ucayali que han estado sometidos al pisoteo del ganado durante 20 25 años y lo que se ha formado ahí es un ladrillo prácticamente ahí abajo entonces ¿cómo solucionar ese tema? entonces estamos haciendo unos trabajos interesantes ahora con el tema de plantaciones forestales y hemos hecho un trabajo por ejemplo comparativo ¿cómo cuál es cómo es el crecimiento por ejemplo de una especie exótica de eucalipto en un suelo donde yo hago un tradicional hoyo ¿ok? le incorporo materia orgánica y pongo el plantón ¿y cómo es el crecimiento de esa misma especie de ese mismo clon gran cam ¿no? ¿cómo es el que se ve? en un suelo subsolado o sea subsolado significa que muevo el suelo desde más o menos 70 a 80 centímetros de profundidad ¿ok? suelto el suelo mediante unas maquinarias que se llaman subsoladoras ahora saco el suelo y ahí tengo y ahí tengo que aplicarle tecnología encalado y fertilización ¿ok? y la diferencia es totalmente y altamente significativa la misma especie en un hoyo tradicional y la misma especie en un sistema de subsolado entonces la diferencia es de 5 a 1 entonces entonces ahí entramos a tallar en que tenemos que hablar también del tema de la fertilidad física de los suelos esto tema este tema de degradación más que afectar las propiedades químicas del suelo lo que afecta son las propiedades físicas del suelo y en física del suelo doctor Alegre pues es toda una toda una autoridad pero ¿qué estamos haciendo en estos suelos degradados? la política últimamente que se está promocionando propunando es hacer agricultura sistemas agroforestales plantaciones etcétera en suelos degradados entonces las últimas plantaciones miles de hectáreas de plantaciones por ejemplo de palma aceitera es precisamente en suelos degradados en suelos que anteriormente han sido pasturas pero con tecnología tecnología para mejorar las propiedades físicas y cuando hablamos de mejorar las propiedades físicas hay unos una serie de términos de rehabilitación restauración recuperación y cosas por el estilo es es lo que se está haciendo en suelos degradados ahora se están haciendo plantaciones forestales de eucalipto hay todo un proyecto por ejemplo en la zona de Nishuia que usted conoce doctor Alegre hay una hay unas plantaciones de grupos económicos que están están ya plantando 10.000 hectáreas las primeras 10.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto con miras a industrializarlo producir papel y cosas por el estilo pero con una proyección a 20.000 hectáreas y hay varios productores que están en ese en ese tema lo que sí es lo que sí estamos criticando y seguimos criticando es el tema de la palma aceitera en un sector ¿cuál? buscar botar bosques vírgenes bosques altos bosques primarios para convertirlos en palma en plantaciones de palma aceitera para nosotros si es así es un crimen ecológico y eso está sucediendo creo que se ha paralizado pero ha estado sucediendo no solamente en Ucayali y también en la zona de Loreto ¿ok? y en zonas de amortiguamiento zonas de amortiguamiento y es cierto que esta tecnología que se ha generado en Yurimawas por ejemplo ha llegado a a Ucayali y hablaba el doctor de un proyecto de reforestación ese proyecto se llama bosques amazónicos que está entrando por Campo Verde en kilómetro 12 como que se va a Tornavista y ha sido todo un proyecto exitoso y ha entrado inclusive al negocio del al negocio del carbón y que han utilizado como componente fundamental por ejemplo para esas pantallones lo que sea utilizada en Yurimawas la la inga la inga el inga tornillo inga capirona inga en toda combinación bueno por sus por sus características por su por su su valiosa contribución a mejorar a mejorar la contribución con nitrógeno al suelo ¿no? la guagua la famosa guagua entonces ahora ya es de conocimiento y se sabe y los agricultores ya entienden que la única salida la única salida para poder recuperar estos suelos degradados la única de la salida son los sistemas agroforestales y mientras no le no le no le brindemos una opción al agricultor no le podemos decir sigue con tu agricultura migratoria rosa tumba quema utiliza un par de años hasta que se lave la ceniza y luego anda vete a otro lugar y hazlo mismo creo que tenemos la obligación desde el punto de vista institucional desde el punto de vista de la academia de la universidad y de las instituciones de investigación llevarle propuestas realmente viables económicamente ambientalmente socialmente a nuestros agricultores bueno una vez más felicito la la excelente conferencia del doctor Julio Alegre los comentarios del del ingeniero Braulio y agradezco también a los organizadores por esta magnífica oportunidad muchas gracias muchas gracias doctor y si en realidad bastante interesante no solamente la exposición sino los comentarios como dije es bastante complejo este manejo del medio ambiente y peor en estos momentos en que nos encontramos y también mucho tiene que ver la política de gobierno yo estuve un cierto tiempo en agricultura y pude palpar que la situación no es como a veces como pensamos y la ayuda del gobierno o del gobierno regional realmente es bastante escaso y creo que eso se replica en todo el país entonces hay mucho que hacer y también los funcionarios mucho tienen que ver en esto y de nuestra parte los investigadores las instituciones los institutos están haciendo su trabajo y creo falta más apoyo en el tema de investigación creo que eso es importante y creo y también es importantísimo la participación de los proponentes y del panelista para ver qué cosas más podemos hacer y vamos a entrar al tema de preguntas y dejamos ahí a los que están participando tenemos cerca de 100 participantes si podrían hacer las preguntas respectivas y pueden abrir su micrófono muchas gracias ingeniero ingeniero Mac las preguntas se encuentran en el enlace en el chat los participantes no tienen permitido ingresar a la cámara y el micrófono ok Gracias. Gracias. Ha desactivado tu audio. Ha desactivado. Actíbalo. Ya. Bastante preguntas. Vamos a tratar de verla más. Creo que todos son importantes. Acá hay una pregunta, pero nos dice, debe ser al expositor de segundo, Roberto Álvarez. ¿Cuál es la mejor alternativa para evitar la degradación de los suelos? Es la pregunta. Bueno, como les había dicho, lo principal es mantener cobertura siempre. O sea, cuando mantienes coberturas, tú el suelo lo mantienes protegido. Lo importante es ver qué coberturas. Entonces, si tú tienes toda una serie de opciones, en la Amazonía hay cientos de opciones. La ventaja es que crecen muy rápido. Entonces, tú empiezas, como lo habías puesto con la experiencia, pones coberturas que crecen rápido, te resuelven el problema rápido, y después vas poniendo ya especies, porque si tú pones especies forestales para proteger la erosión, mientras crece el árbol ya se te erosionó el suelo, ¿no? Entonces, el árbol todavía tiene que crecer, tiene que producir biomasa, hojarasca, y para que genere su propio mulch y proteja el suelo. Entonces, tú tienes que ayudar al árbol. El árbol no es una maravilla tampoco, ¿no? Un árbol que no tiene cobertura es más degradativo que sin árboles, ¿no? Entonces, todos los sistemas roforestales lo que priorizan son que haya cobertura siempre, todo el tiempo, ¿no? Si empiezas con cultivos, ya mantén el residuo como mulch, especialmente en zonas cuando llueve mucho, ¿no? Muy intensas, etc., ¿no? Entonces, cualquiera de esos sistemas que he mostrado son buenos para proteger la erosión. Cultivo en callejones... Aquí hay otra pregunta. Muy bien. ¿Para usted qué son los suelos amazónicos peruanos en los aspectos del cambio climático y qué cambios hay en el futuro? Dice acá la pregunta. Bueno, eso debe ser la consecuencia de lo que está ocurriendo de, digamos, los temas de cambio climático por cambios, digamos, en las precipitaciones, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo que les mostré esta de que estudiamos recuperación con coberturas y árboles maderables, usualmente enero, febrero y marzo, es como yo digo, se cae el cielo, ¿no? Enero, febrero y marzo, cualquier cantidad, no hay pierde. Entonces, esa es la época que nosotros hacemos reforestación, ¿no? Y otro, yo lo calendarcé para enero. Entonces, en enero cayó una lluvia impresionante, ¿no? Enero, que cae mucha lluvia en ese año que plantamos los árboles. Y lo hicimos con lluvia, así no importa. Este es lo mejor. Con lluvia, mojándonos, hicimos la reforestación. Y después no llovió un mes. Un mes no llovió nada en esa zona de Santo Tomás, ¿no? Entonces, entonces digo, ¿qué pasó acá? O sea, entonces, y hubo muchas bajas de los árboles porque, y lo que pudieron subsistir fue lo que tenía, porque tenía cobertura. Pero los que estaban sin cobertura a otro lado estaban, ¿no? Entonces, podemos echarle la culpa a cambio climático, la deforestación, tantas ocurrencias que puede ser, ¿no? O sea, los grandes modeladores de cambio climático dicen es por culpa del hombre, ¿no? Pero bueno, culpa del hombre si supiéramos medir todos los factores de clima, ¿no? O sea, podemos medir los factores de condensación en la nube cada segundo, los cambios térmicos, eso no lo podemos medir. Entonces, hay que combinar fenómenos naturales con consecuencia del hombre, ¿no? Entonces, pero de todas maneras hay un efecto, ¿no? Sí. Aquí hay un poco unos temas con respecto al manejo de suelos. ¿Qué hacer cuando hay aluminio? Dice, bueno, hay que calar, supuestamente, ¿no? Aquí hay una pregunta que donde hay bastante aluminio, ¿qué se debe hacer y qué cultivos? Y la otra es el distanciamiento entre el inga, ¿no? Que es un sistema agroforestal. Bueno, si quieres recuperar áreas degradadas rápido, ¿no? La inga uno lo siembra denso y después lo puedes ralear, ¿no? Porque la inga crece muy rápido y compite uno con otro también. Pero si tú quieres cubierta rápida y lo siembras muy denso, puede ser a unos 5 por unos 5 y después lo dejas a 3 por 3 y al final tienes que sacar alguna porque produce mucha sombra, crece muy rápido. Entonces, depende de lo que hagas, ¿no? Y el aluminio, si vas a hacer uso intensivo, encalado, si no, usa variedades que toleran acidez. Descarta toda variedad que sea susceptible al aluminio. Listo, muy sencillo. No es nada complejo. En verdad, el inga se está utilizando en muchos monocultivos, en el cacao, se está utilizando en café y se está utilizando en algunos también, hasta en palmas se ha sembrado, ¿no? Pero es una de las especies que se utiliza mucho en el tema de manejo de suelos, como recuperación de suelos, ¿no? Claro, no, no. No, quería comentar que ya desde el momento que usas ingas en cacao, ya no es monocultivo. Ya es un sistema arroforestal. Sí, en las primeras épocas de... Ah, claro. Pero se puede ir en conjunto, ¿no? Claro. Acá dice... Todos los años, por los meses de agosto, se ven los humos de las quemas por la agricultura migratoria. En la zona de selva del país, ¿qué políticas deben implementarse por parte del Estado para evitar esto y aplicar los conocimientos que ya tienen y disminuir las pérdidas de bosques? Bueno, digamos, el gobierno debe propiciar las tecnologías que hemos investigado tantos años, ¿no? Ya están probadas, hay esta línea, están los centros de investigación que hemos compartido con ellos, los hemos capacitado. Yo creo que ya tienen la herramienta suficiente para dar leyes que digan, bueno, vamos a promocionar la reforestación con sistemas agroforestales y, digamos, promover estos sistemas, ¿no? O sea, nosotros como investigadores, al inicio, digamos, investigamos bastante y nuestra frustración fue que no se adoptaba en el Perú. Nuestra investigación se adoptaba en Brasil, se adoptaba en Indonesia, en Tailandia. Entonces, ellos no han investigado, ellos han usado nuestra investigación. Bueno, si nosotros la aprovechamos, que la aprovechen otros, pues. De todas maneras, este, cuando hablan de los, ¿qué se ha hecho en tantos años de investigación? Bueno, hemos formado recursos humanos. Ahí están los recursos humanos. Que ellos hagan ese trabajo, pues. Que han sido formados y que ejecuten esos trabajos y que están en cargos políticos, ¿no? Tengo un ex alumno que es director del INEA, ¿no? Ha sido mi alumno de doctorado. He tenido alumnos que han sido directores del IAP. He tenido alumnos que han sido rectores, han sido alumnos. Entonces, ahí están, pues. A esos los hemos formado. Ahí hay uno. Ahí estoy viendo a uno. Hay dos, dos. El otro también fue mi alumno. Ah, sí. Bueno, aquí hay una pregunta también interesante. ¿Cuáles son las características del estrato, multi-estrata, plantación y cultivos? O mejor dicho, ¿en qué se diferencian esos estratos? No, el estrato es, digamos, de acuerdo al crecimiento y la producción que tiene, ¿no? O sea, si tú quieres, al inicio, que el suelo no esté descubierto, pones algo que crezca rápido, ¿no? Los cultivos que te dan cash. Y que ese cash te puede financiar el establecimiento de especies arbóreas, ¿no? Porque al final el árbol es lo más barato. O sea, tú compras un plantón de... Lo más caro que puedes conseguir es un plantón de caoba, esas dos soles, ¿entiendes? Entonces usas, ¿cuántos? 50 árboles por hectárea, 20 árboles. O sea, eso no es la inversión. O sea, la gran inversión es cómo mantener ese árbol en un tiempo en el que tú la puedas cosechar, ¿no? Bueno, no caoba, pero tal vez el tornillo. Entonces empiezas a poner diferentes estratos mientras va creciendo esta y va poniendo, ¿no? Al final cultivo, cobertura. Esa cobertura puede ser alimento para tus cuyes, conejos. Tú puedes usar un montón. Simplemente son especies que crecen rápido y que si no la aprovechas, va a seguir un proceso de reciclaje, reciclaje, ¿no? Pero tú puedes hacerlo productivo durante todos los 30 años hasta que coseches tu árbol, ¿no? Aquí hay una pregunta con respecto a las quemas, ¿no? Yo creo que ese es justamente uno de los temas. Al inicio de la presentación habló sobre los quemas, las quemas de los agricultores en bosques y mencionó que estas agregan cenizas al suelo. Pero, después de leer y ver diferentes puntos de vista al respecto, me queda la duda si realmente hay un aporte significativo de cenizas o no. No, aporte significativo hay solo para la primera campaña, para una producción de una tonelada de arroz, una o máximo dos toneladas de maíz, que si tú pones, no quemas, si haces en cal, puedes sacar dos o tres veces esa producción, ¿no? Pero, digamos, esa es la única oportunidad que tenía esos agricultores cuando yo les hablo hace 40 años, ¿no? O sea, la única opción que tenía era, pero ahora hay opciones, ¿no? Llega la carretera, hay fertilizantes, hay tecnología, y yo creo que eso se debe acabar, ¿no? Entonces, pero digamos, y esa ceniza se va en una sola lluvia, se puede lavar todo el nitrógeno que se quemó de esa ceniza, o todo el potasio, ¿no? Y además se va a la atmósfera como CO2, o se va como óxido nitroso, gases de efecto contaminante. Y esos gases de efecto contaminante son los que están preocupando al cambio climático, ¿no? Ese es el que está produciendo, digamos, el calentamiento global. Aquí hay una pregunta, pero no está claro con respecto a que, en qué tipo de suelo, seguramente es la pregunta, puede sembrar piñas, leguminosas, guava, y especies forestales, es justamente parte del tema, ¿no? No, en suelos ácidos. O sea, la piña crece en suelos ácidos. O sea, piña no hay problema. Piña... Todas esas especies que yo les he mencionado crecen sin necesidad de fertilización. Igual que la palma. Lo que se debe usar es fertilización para darle nutrición, porque los suelos son pobres, crecen, pero... No vas a decir, bueno, no hay que echarle fósforo porque... No, no, pues hay que echarle un poco de nutrientes para... Si tienes cacao, tienes café, con sombra, lo que sea, tienes que nutrirla a esa planta, porque esa planta demanda nutrientes, ¿no? Porque producen mucho. Entonces depende del cultivo, etc., ¿no? Pero siempre hay que considerar que la planta necesita nutrientes, ¿no? Y tolera acidez, pero... Sí, aquí hay una pregunta de México, dice... ¿Este sistema se puede aplicar en México? Bueno, lo he enseñado durante 25 años en la Universidad de Chapingo, así que... Y hemos trabajado en esa zona del Yucatán. Me está hablando seguramente de Chiapas, ¿no? ¿O de dónde? Ah, sí. No pudimos entrar a Chiapas en esa época que yo trabajaba, pero estuvimos en Chetumal, en Mérida, ¿no? Trabajando con el ICRAF, Centro Mundial de Aeroforestería. Y, este... Claro, todas estas tecnologías funcionan perfectamente, a pesar de que tienen suelos diferentes, ¿no? Inclusive tienen suelos muy superficiales, ¿no? Entonces, allá hay sistemas, ¿no? Pueden usar los barbechos mejorados también, ¿no? Que también los usaban allá, ¿no? O sea, tienen sistemas que se aplican perfectamente a esa zona de Chiapas. Hay otra pregunta acá. ¿Cuál es el método? Pero, ¿cuáles son las plantas de la Amazonía peruana que más pueden absorber mayor cantidad de CO2? ¿Hay algún estudio acerca de este tema? Todas las plantas son buenas. Las que crecen rápido, digamos, y tú lo ves por la acumulación de carbono, simplemente. No estás diciendo que, oye, vamos a emitir CO2. Tú analizas el carbono que capta una planta, que se supone lo ha absorbido como CO2, ¿no? Entonces, simplemente el que genera más vegetación es el que tiene más carbono e indirectamente tiene más CO2. Y en ese caso, los bosques secundarios o las partes arbustivas con la parte de plantas anuales son las que pueden hacer más CO2? No, las especies forestales de rápido crecimiento son las que absorben, como la inga, ¿no? La inga, la leucaena, eritrina. Hay un montón de especies que son inclusive pastos, ¿no? Buenos pastos para raboneo. Esas también captan, ¿no? Depende de la combinación que hagas, ¿no? Pero lo que menos captan son, digamos, los pastos en la parte foliar, pero en la parte radicular son los que más captan en el suelo. O sea, un pasto bien manejado, ¿no? No degradado, ¿no? Es un buen sumidero de secuestro de carbono. Entonces, por eso yo digo, ¿no? Cuando salga el mecanismo de pago de carbono en el suelo, entonces hay buenas oportunidades para hacer buenos pastos. Yo creo que eso va a motivar a que el agricultor maneje mejor sus pastos, ¿no? Si te pagan por el... Hay una pregunta acá que también de repente puede contestar también el doctor Edgar. Es con respecto, si hay experiencias en la Amazonía de encontrar suelos oxisoles. Ya. Los suelos predominantes en la Amazonía peruana son los insectisoles, los furtisoles y estos suelos aluviales recientes que son los barrizares, las restingas, son clasificados como entisoles. No se ha reportado que yo conozca, salvo que el doctor Alegre lo confirme, no se ha reportado la presencia de oxisoles. Los oxisoles son los suelos más viejos de la clasificación taxonómica y normalmente estos suelos están en las partes y en las zonas más viejas del continente. O sea, están los cerrados de Colombia cerrados de... ¿Ah? Iniero Braulio, tal vez en la sierra. No, 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 no. Tampoco. No, oxisoles no se ha encontrado. Yo hice un viaje a la zona de frontera con Ecuador, ya, no con el motivo de hacer clasificación de suelos, pero asesorarlos en la parte de producción de la occidental que quería sembrar sus propios productos en zonas de restingas o zonas saludiales, ¿no? Y fui con un profesor, este... clasificador de suelos, ¿no? El doctor Coutou, un uruguayo. Y él me dijo, estos son oxisoles. Pero no, claro, no tomamos muestras, no hicimos. Pero era un suelo así, colorado, con buen, ¿no? Se veía buena estructura, pero era en la frontera. No sé si... Pero yo en Yurimao, esa zona, no, no hemos visto. No hay oxisoles. No, no. Pero... Eso predomina más en Brasil. Entonces, lo que pasa es que la génesis ha sido diferente, ¿no? O sea, son suelos... Son suelos más evolucionados, más intemperizados. Intemperizados. Normalmente están relacionados con rocas del terciario. Es el cratón que está entre Brasil y la zona de África. Hay una formación del Cretácico más... Son rocas más antiguas, o han sido rocas más antiguas. Y ahí se han formado esos oxisoles. Los oxisoles son suelos de excelentes propiedades físicas. Después de una buena lluvia se puede meter arado. Se puede arar, ¿no? Como su nombre mismo lo indica, ya no hay mucha arcilla. Lo que hay son óxidos. Pero la infiltración del agua también es, pues, rapidísima. Y una fertilización en oxisoles, prácticamente el abono, el fertilizante desaparece. Se toman agregados muy fuertes. Entonces, los mismos oxidos hay arcillas. Y se forman agregados muy fuertes, muy estables. Lo cual permite un comportamiento como si fueran adrenas. Ahí es la calidad de comportamiento. Doctor Aler, aquí en la última pregunta hay muchas más. Pero esta es la última de tipo económico. Dice, ¿cuál es el ingreso promedio anual de los agricultores que practican los cultivos multiestratos? Bueno, el análisis económico lo ha hecho el INEA para lanzar la tecnología, ¿no? Entonces, uno si pone el precio, digamos, es un estrato. O sea, ganas al inicio, digamos, en la venta de una tonelada de arroz, maíz, después de la venta de esto, ¿no? Entonces, cada mes es diferente. Yo no te puedo decir exactamente cuánto ganas y decir, saco el promedio. Porque al final dice, bueno, yo tengo mil dólares un árbol, son 100 mil dólares de este árbol, ¿no? Y si lo divido entre 12, entonces es lo que ganas mensual, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver es, digamos, lo que agregas durante todo el sistema. Y que ese agricultor le permite, inclusive, tener una economía que puede hacer educar a sus hijos en Lima, inclusive, ¿no? Y tiene toda una diversidad de cosas, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer un estudio estricto, estricto, económico, con límites, ¿no? Tal vez te sale negativo, ¿por qué? Porque estás usando mucha mano de oro, vas a decir, ¿no? Y la mano de oro es de la familia. Entonces, cuanto más participan todos y, ¿no? Pero cuando haces un análisis económico, tú valorizas todo eso y, claro, te sale negativo. Y la pregunta es, ¿por qué el agricultor sigue produciendo arroz? Si desde que empezamos nosotros era negativo lo que obtiene y el agricultor sigue produciendo. Porque simplemente en el análisis económico no estudias que ese arroz, poca cantidad, la usas para alimentar pavos, gallinas. ¿Cuánto cuesta una gallina en San Juan? En Pucalpo, en Iquitos, en Irimao. Alimenta chanchos, hace cecina. Y eso no lo incluyen en la economía. Simplemente este arroz produce media tonelada, esa media tonelada usas diez obreros o manos de obra, negativo. Entonces, el agricultor no es loco para seguir produciendo algo que le salga negativo, ¿no? Entonces, hay que ver que el ingenio, la adición es lo que genera la economía, sí. En Pucalpo yo conozco un agricultor que se accidentó, ¿ya? Y si estaba en Lima ese agricultor o alguien acá en Lima se moría porque no tenía cómo pagar su operación. Vendió una vaca y se salvó, ¿no? Entonces, tiene un seguro ahí, un seguro que por vida tiene ahí, ¿no? Y tal vez que muchos con el COVID han tenido que comer, pero acá en Lima no tienen ni que comer ahora, ¿no? Y han vuelto a sus tierras ahora, teniendo tanta oportunidad. Porque están acá en Lima atomizados, vayanse a trabajar la tierra. Hay bastante espacio. Aquí su ingira y con su sal y se acabó. ¡Listo! Te metes al río ahí tú. El INEA, doctor, ha tenido un proyecto bastante grande aquí en la selva para, justamente, para hacer transferencia de tecnología con respecto a plantas forestales. Y yo en ese tiempo estuve cerca del INEA y... Bueno, la mayoría de ellos han fracasado debido a que los agricultores que han participado en este proyecto no han tomado conciencia. Al final, pues, siempre caemos en eso. El agricultor no puede estar cuidando una planta forestal. Él tiene que comer, tiene que vestirse. Y esas situaciones han conllevado a que este proyecto un poco que se vino abajo no tuvo un resultado esperado, ¿no? Entonces, también mucho tiene que ver eso. Hay muchos entes dentro de los proyectos que a veces uno de ellos no funciona y cae, ¿no?, el proyecto y no tiene sostenibilidad. O sea, ese es un problema también que tenemos casi en todos los proyectos que se desarrollan de ese nivel, ¿no? Claro, digamos, la persistencia de un proyecto, si es un proyecto de, digamos, de fondos externos que tiene un límite y lo que tratan de hacer los fondos externos es lo que hemos hecho nosotros, es reforzar la capacidad de las instituciones. Ya que el gobierno no tome control de esto, eso ya es... no es problema de los que han conseguido un fondo para reforzar institucionalmente. Porque estos proyectos son a corto plazo o a mediano plazo, no son para toda la vida. Entonces, las políticas del gobierno de, bueno, esa estación ya no tiene fondos externos, la terminamos, la exterminamos, ¿no? Entonces, no se completa la historia, pues. O sea, la historia se debe completar y seguir y mantener, ¿no? Entonces, pero ahí está el recurso humano. El recurso humano sí no se desvaloriza, ¿no? Está ahí. Entonces, yo creo que eso enseña, ¿no? Eso enseña, por eso tenemos universidades, ¿no? Es la inversión. Es la mejor inversión. Ahí hay un problema de organización y de responsabilidad. En realidad, en el Perú hemos recibido muchos proyectos de mucha inversión tecnológica, capacitación y todo se ha venido abajo después de que acabó el proyecto porque simplemente no se dio la responsabilidad correspondiente y no hubo la organización suficiente entre los mismos agricultores. Los agricultores tienen que tomar la responsabilidad para poder seguir desarrollando estas actividades. Ellos también tienen sus capacidades y tienen que irlas mejorando de tal manera que puedan asumir ese reto, ¿no? Yo creo que en algunas zonas ya se está dando ese cambio. Y ese cambio va para bien. Yo no creo que gente que va ganando, va teniendo mejoras en sus campos, no vayan a seguir haciéndolo, no lo van a abandonar. Yo recuerdo en el proyecto que hicimos sobre aplicación de roca fosfórica, repartimos como 300 toneladas de roca fosfórica en diferentes regiones del país. Y en la zona de selva, desde la zona de Puno, pasando por Calpa y Tarapoto, hubo una espectacular respuesta a este producto. A tal punto que el agricultor de Pucalpa se quedó con toda la roca y no sacó la información para nadie. O sea, no participó del compromiso que él había asumido para poder transmitir la información generada. Y el de Tarapoto no solo se quedó con la información, sino después agarró camiones, bolquetes y contrató para comprar más roca fosfórica. Estoy hablando de los años 80 todavía. Lo cual demostraba que había una capacidad de conocimiento, una capacidad de aprendizaje, pero lo que faltaba era responsabilidad y también organización. Un punto grave que tenemos en todo el sector agrario, tanto en costas, sierra y selva, es que no hay organización. ¿Cuál es la zona que tiene, entre comillas, mejor organización? Es la zona de costa por sus, fundamentalmente, por la distribución del agua. O sea, la comisión de regantes. ¿Por qué? Porque si no tienen agua, si no participan de ella, simplemente no van a tener agua para regar. Y en la costa sin riego no hay agricultura. En las otras comunidades, en las otras regiones, en la zona andina, todavía más se manifiesta lo que es la comunidad andina. O sea, las comunidades campesinas. Hay un nivel de organización. Pero en la región de selva están más aislados. No hay organización. Y la organización es fundamental para que se puedan agrupar en la compra de productos y servicios y para que puedan sacar sus productos en una mejor situación de estar agrupados y poder ofertar y poder tener un mejor rescate de sus productos o una mejor valoración de su precio. Sí. Más allá de la tecnología y todo lo que hemos avanzado. Bien. Antes de pasar a las conclusiones, quisiera dejarles un minuto al doctor Alegre y al doctor Edgar Ingeniero Obrador para que un minuto se puedan... Algo más podrían... Algunas otras palabras. Bueno, yo creo que con esta información que estamos haciéndolo saber a los participantes y los que puedan ver, yo creo que estamos cumpliendo un rol que lo estamos haciendo desde que empezamos a investigar, ¿no? Difundir, propagar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que... Y espero que estén escuchando a algunos del gobierno y también puedan motivar, ¿no? Motivar y vean que las cosas se hacen, como decía Braulio, que organicen siempre y hagan sistema de producción. Hay una... He visto en el chat una pregunta de si podemos hacer viveros, si podemos hacer semilleros, se puede hacer de todo. Porque a veces vas a promocionar la reforestación y no hay viveros, no hay plantas. Y plantas, cualquier planta. Ese es un gran problema. El gobierno debe promocionar, ¿no? La creación de viveros enormes y México tiene esa facilidad. México... Ya, claro. Lo que sea, pero que salga material que esté disponible para el agricultor. Pero, ¿qué pasa si recomiendas y no hay material? Me recomiendan y no hay. Como dice, te recomiendo fertilizante y no hay fertilizante. ¿Cómo es eso, no? Entonces... Y va a ser la misma historia. Entonces, el gobierno debe abastecer de todos los insumos y que sean aplicados por los agricultores. Eso es, digamos, el mensaje a los grandes decisores de política, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ejero Braulio, sus últimas palabras. Bueno, y como le decía, aparte de la organización, hay que conocer el suelo. En realidad, en todos los lugares, costas y selvas, en cualquier lugar del mundo, es obligatorio, es necesario y es urgente conocer el suelo. El suelo le va a dar las capacidades necesarias para tener diferentes niveles de productividad. Y... El conocimiento del suelo parte por realizar un análisis del mismo. Cuando yo trabajé para ENIA, antes se llamaba ENIPA, instalamos una red de laboratorios a nivel nacional. Estoy hablando de 11 laboratorios, uno de ellos está en Pucallpa. Creo que aún está trabajando. Hasta ahora. Entre los otros, creo que hay uno más que trabaja, el resto no funciona. Es más, ya fueron canibalizados y han sido destruidos. Y nosotros en la... Sí, sí, los han canibalizado y los han destruido. El laboratorio que tenía, que trabajaba yo en La Molina y en la estación experimental, fue desactivado por el gobierno del presidente Pumori. Cuando yo fui a reclamar, porque yo ya estaba trabajando en la universidad, y a pedirles que no lo desactiven, me dijeron que no podía hacer nada. Pues yo le digo, no quiero que lo... que... Si la razón por la cual están desactivándoles porque no tienen sitio, yo le doy sitio en la universidad. Esa no era la razón. La razón, querían sacar toda la estación a... hacia Guaral. Y pasó lo que... que ha pasado, ¿no? Toda la... administración del INEA se trasladó a La Molina. Es lo que existe ahora. Estación prácticamente ya no hay. Y, lógicamente, el laboratorio fue... totalmente destruido y en esa área se construyó el SENASA. Eh... El INEA instaló su laboratorio en Guaral. Lógicamente, con el servicio que se tiene, no va la gente. y nos van a buscar a nosotros, a la universidad. Sí. Yo les puedo asegurar que en estos momentos, eh... creo que es el único laboratorio que está dando servicio. Y que hacemos... eh... el servicio en un tiempo pronunciado, a un costo... razonable. Entonces, voy a aprovechar... este... momento, para decirles que... a pesar de la situación de pandemia, nosotros tuvimos que reabrir el laboratorio por necesidad de servicio. Estamos dando nuestros servicios a todos los agricultores del país en... el... en el laboratorio en la Universidad Nacional de la Molina. Y estamos haciendo la recepción de las muestras de 8 a 11 de la mañana. por las medidas de restricción, porque no ingresa gente a la universidad. Solamente... entran los trabajadores con... cierto nivel de restricción. Entonces... para conocer los suelos, hay que mandar a hacer los... análisis correspondientes. Entonces... eh... estaremos ahí para hacer vitros. Gracias, querido. Doctor, este... Edgar Arias. Bueno, eh... primero... felicitar... por el acierto del Colegio de Ingenieros de Perú, de... traer estos... este tipo de temas a... al debate. Y... yo soy consciente de algo. El especialista que más... escasea... en todas las instituciones públicas y en todas las universidades, es el especialista en suelos. Yo no sé por qué. son muy... son muy requeridos. Rápidamente, aquel que sale de la... de la maestría, es... captado, pero... por ejemplo, en la universidad... en toda la Universidad Nacional de Ucayali, por decir. Un solo suelero. En otras universidades, no hay especialistas en suelos. No sé. Pero... ese es un tema también, la falta de especialistas. Los laboratorios no están conducidos por especialistas en suelos, en algunas partes. están conducidos por biólogos o por... por cualquier otro... otro... otro profesional de otra especialidad. Por ejemplo, acá en Ucayali, tenemos un... un buen laboratorio, como dice Braulio, eh... que fue instalado gracias a un entendimiento entre el INIPA de ese tiempo, el CIAT de ese tiempo, y la Universidad, creo, de Carolina del Norte. Los tres sumaron esfuerzos y se instaló. Yo tuve la oportunidad de ser el primer jefe del laboratorio de suelos del INIAA. Pero ahí está, mal que bien, está dando aún servicios, pero es poco utilizado. Sobre todo por la parte de investigación, no es muy utilizado. ¿Por qué? Porque no hay... no hay generación, pues, de trabajos en... en este... en la ciencia del suelo. Es muy limitado por la falta de especialistas en este... en este tema. Bueno, eso sería todo y agradecerles. Sí, pero este... Sí, sí, un ratito, Martín. Eh... esa falta de especialistas se puede, en parte, solucionar o aliviar si es que se hacen convenios institucionales. Nosotros en La Molina estamos llanos a prestar todo el apoyo a todas las instituciones a nivel nacional y si hay afuera también, porque nosotros tenemos capacidades instaladas como para poder eh... soportar y aportar a todas las instituciones. O sea, nosotros podemos establecer un convenio con la Universidad de Ucayali, con el INEA de... con el INEA de... en Pucallpa, con otros INEAs y compartir experiencias, porque hay competencias que tienen ustedes muy buenas que nosotros no podemos acceder, pero sí nosotros tenemos otras que ustedes no las tienen. Entonces, de esa manera, nosotros podemos establecer convenios. Existen un montón de convenios institucionales con las universidades, entre universidades, y no se cumplen, no se llevan adelante, no hay mayores apoyos o aportes. Entonces, eso podemos asumirlo. nosotros podemos eh... hacer una serie de... eh... ser partícipes de una serie de acciones con... con todas las organizaciones que quieran trabajar con nosotros. Nosotros estamos ahí, listos. El doctor Alegre sabe muy bien de esta... de esos conceptos, y los recursos podemos buscarlos, podemos presentar proyectos interinstitucionales como para poder desarrollar. nosotros, las capacidades instaladas que tenemos, no solamente son de equipos y recursos humanos, sino también facilidades de tipo administrativo. Lamentablemente, los laboratorios, eh... tienen restricciones muy grandes, y están ligadas con los controles por narcotráfico. Antes, el control del narcotráfico lo hacía la de INCRE. ¿No? La... Había una dirección de criminalidad por narcóticos. Ahora la hace la SUNAT. Entonces, esos controles muy difícilmente los cumplen en las provincias. Entonces, para comprar ácidos, para comprar reactivos, todos están controlados. Acá tenemos problemas para hacer las compras de estos productos y en provincias es mucho más difícil. Entonces, en los laboratorios les falta un reactivo, ya pues, no pueden ser. Entonces, hay una serie de limitaciones que nosotros podemos, eh... solucionar, y podemos apoyar en diferentes otras actividades. Ok. Inclusive, en análisis, podemos apoyarles también. Sí, está escuchando el doctor Edgar, va a ser el próximo rector, creo, aquí de la UNEDUCAYALI, para que haga ese convenio. Lo podemos contratar para que sea rector de acá de la agraria también. Creo que sí, tiene mucha experiencia. Bien, entonces, vamos a hacer las conclusiones y va a tener a cargo el ingeniero Vilfredo Panduro Cárdenas, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Loreto, para dar las conclusiones de esta conferencia. por favor, Ingeniero Panduro. Ingeniero, Ingeniero, Ingeniero Max Pinchi. Sí, muchas gracias. El ingeniero, Alfredo, no ha podido estar presente con nosotros, por un tema de fuerza mayor. Justamente, parte del anuncio era comunicar el compromiso que tenemos de publicar, en este caso, las conclusiones, y subirlas a nuestra página web, para que pueda ser de dominio público y puedan, los participantes, así como ustedes, puedan tenerlo. Bien, entonces, yo, como moderador, quiero realmente agradecer la participación del doctor Pularera, del doctor Edgar García Suñas, del ingeniero Bravo La Torre, por sus brillantes participaciones que han hecho en esta conferencia, y creo que hay muchísimas personas que han estado asistiendo a esta conferencia, y se ve el interés que tenemos, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, y también de otros países que nos están viendo. de mi parte, muchas gracias, este, también por mi, la designación como moderador. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ingeniero Max, por la moderación, gracias también, a nuestro expositor, el doctor Julio Aleiro Orihuela, y a nuestros panelistas, el doctor Edgar Díaz, Zúñiga, y al MSC Ingeniero, Braulio La Torre Martínez. A continuación, y como parte final de este importante webinar, sobre el manejo sostenible de los suelos de la Amazonía peruana, para mitigar los efectos del cambio climático, tendremos las palabras de cierre a cargo del ingeniero Darwin Cosio Mesa, director, pro secretario nacional, y presidente del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI, Consejo Nacional. Adelante, ingeniero Darwin Cosio, tiene la palabra. Gracias Karim, nuevamente, saludarles, saludarles a todos los que nos siguen a través de las redes, y en especial, a los que participaron en el presente webinar. Agradecer, a nombre del Colegio Ingeniero, de nuestro decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Escalzi, del Consejo Nacional, de uno de los organizadores que colaboró mucho, el ingeniero Jaime Ruiz, y del IEPI Nacional, como director del mismo, por tan magistral conferencia que se ha desarrollado el día de hoy. ¿No? El agradecimiento al expositor, el ingeniero Julio Alegre Oliguela, a los panelistas, el ingeniero Braulio La Torre, el ingeniero Edgar Juan, Juan Díaz Zúñiga, ¿no? Y a nuestro moderador, nuestro decano, el ingeniero Max, Henry Pinchi Ramírez. Creemos que hay una publicación del, investigación del doctor Alegre, que dice que en la manzanilla del Perú existe 60 millones de hectáreas de bosque que todavía no están forestadas, y 10 millones que ya están degradadas por efectos de la tumba y quema de agricultura migratoria, del manejo inadecuado de los cultivos y del sobrepastoreo. Esta es una investigación que hizo el doctor Alegre. También tenemos un artículo en la BBC, que la agricultura a pequeña escala ha sido tradicionalmente la principal causa de la desforestación en el Perú. Pero los, en los últimos años del cultivo de la palma la aceitera, el cacao, y la coca, están ganando terreno. Se dice también que en un estudio de 2018, a pesar de que el cultivo de la palma solo corresponde a un 4% del total, este fue responsable del 11% de la desforestación entre el 2007 y el 2013. El aceite se usa mundialmente en productos de alimentos, cosméticos, y combustibles. tenemos otro, otro, otro causante de la desforestación en el Perú. Nosotros sabemos que tenemos una selva, una selva muy rica, una manzonía muy grande, ¿no? que comienza en, o comienza o termina en Madre de Dios y, y abarca hasta las fronteras con Ecuador y Colombia, ¿no? Creo que es, es una gran parte del territorio peruano. y otro, los causantes de la desforestación en la minería ilegal de oro, también amenaza cada vez más la Amazonía peruana. Perú es, es el mayor exportador de oro de América Latina y el sexto del mundo, sin embargo, los expertos dicen que hasta el 25% de la producción anual del país proviene de la minería ilegal, ¿no? el, el, por todas estas causas hemos perdido el 8% del bosque original en nuestro país. El, el objetivo de nuestra, de, tan presente, de tan brillante exposición, ¿no? es, 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 discutir, y se ha cumplido en intercambiar experiencias, investigaciones de suelos de la Amazonía y el potencial de, de recuperación con sistemas productivos sostenibles para mitigar los efectos del cambio climático. Lo que constituye un aporte con mucha importancia para el desarrollo de las actividades productivas de nuestra Amazonía. Eh, lo que, eh, se ha tratado y se ha expuesto acá que la, que la tala y la quema indiscriminada es uno de los causantes, ¿no? el uso inadecuado de los suelos tenemos suelos pobres, así nos, eh, eh, sonar como conclusión, y estos suelos, eh, en base a, a los abonos correspondientes y al tratamiento correspondiente que se le da, se le da un valor agregado y se daría, eh, un, una mejor calidad de vida para los, para los, su micro ingeniero, su audio, su audio, se fue. Parte de las, eh, de la expulsión, el ingeniero Julio Alegre, eh, dijo que, los peruanos debemos ir a trabajar en nuestras tierras, en estos momentos, en estos momentos difíciles que vivimos, ¿no? donde estamos hacinados en, en las grandes metrópolis y no tenemos que comer, ¿no? teniendo grandes, eh, recursos naturales en la selva, sierra y costa de nuestra, de nuestro país, ¿no? eh, dijo que debemos, se debe promover, invertir en insumos para el desarrollo de la Amazonía, el gobierno debe hacerlo. Y, quien, y esto es, una de las, eh, de las razones por las que el colegio, a través de este tipo de conferencias, intercambio de experiencias, conocimientos, investigaciones, tan importantes, eh, y quiere llegar, a, eh, el gobierno, ¿no? Eh, el ingeniero, Pablo de la Torre, nos recomienda, que, tengamos mayor conocimiento de los suelos, ¿no? promover las estaciones experimentales, de las mismas, para así ayudar al, al, al agricultor, eh, para que de acuerdo al, a la calidad de suelo que tenga, por lo de fortalecer, el mismo, y tener mejor, mejores resultados. En Jerusalén nos recomienda que, hay una falta de especialistas en suelos en el país, ¿no? Eh, cada especialista en suelos es inmediatamente requerido, y no se tiene en los mismos. Y, creo que los convenios inter, inter, interinstitucionales serían importantísimos. Hoy que vivimos tiempos difíciles, debido a esta pandemia, la pandemia, tal vez una nueva era, y que hay un tiempo, todavía, un periodo de tiempo en el cual tenemos que convivir con la misma. Creo que, eh, para salir, eh, de este, de, de esta parte económica difícil en la que vivimos, ¿no? Y la reactivación que se promueve, la agricultura es uno de los grandes, la agricultura, la ganadería, somos un país netamente extractivo, ¿no? Eh, la cosecha de agua para los mismos, son, eh, puntos importantes en los que debemos promover para que el gobierno invierta en eso. Y nosotros somos los actores que debemos de incentivar el mismo. Nuevamente, a nombre de, de colegio ingeniero, quiero agradecer tan brillante exposición de todos ustedes, y muchas gracias. Esperamos tenerlo próximamente a todos ustedes. Gracias. 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 Muchas gracias. Ingeniero Taros Cocio. Gracias. Por favor, les pido a nuestros expositores y panelistas, Ingeniero Taros también, si pueden mirar fijamente a la cámara para la foto de rigor, por favor. Y para el brindis. En virtual, no, en virtual. Un brindis virtual, por favor. También hay que mirar. Sí. Mientras estamos tomando la foto, les comento a nuestros espectadores que este evento ha sido grabado y será subido a nuestra página web. Igualmente tenemos la autorización de nuestro expositor para compartir su, su presentación de esta noche, el cual va a ser subido a la página web. ¿Cómo pueden ubicar el evento en la página web? Ingresan a www.sip.org.pe Y, este, en el buscador pueden colocar el nombre del evento para que los puedan direccionar al link donde van a poder encontrar tanto el video como la presentación del ingeniero. Y como se les ha prometido, igualmente vamos a subir en nuestra página web las conclusiones de este importante webinar de hoy. Muchas gracias a nuestro expositor, al doctor Julio Alegre, al ingeniero Braulio La Torre, al ingeniero Max Henry Pinche, al doctor Edgar Díaz, al ingeniero Darwin Cosio por su presencia. Y, señores y señores, este evento ha culminado. Si gustan, pueden encender sus micrófonos para la despedida final. Muchas gracias por toda, por su tiempo, igualmente a nuestros espectadores. Gracias. De nuevo. Muchas gracias. Gracias a todos. Uy, doctor Alegre, nos vemos. Gracias. Chao, Edgar. A Braulio. Chao. Max Pinche. Max, Max. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, doctor Alegre. Chao, que le va bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.